Hola a todos, soy Héctor García, contador público y consultor avanzado de QuickBooks en los Estados Unidos. Pero hoy vamos a hablar del QuickBooks Online, el QuickBooks en línea, QuickBooks versión nube, como lo quieras llamar, dirigida para países en Latinoamérica hispanohablantes. Esto se llama la versión global de QuickBooks Online porque QuickBooks tiene diferentes versiones basado en el país o la región que lo está utilizando. La excepción para países hispanohablantes va a ser México, España y Brasil. México tiene su propia versión, España está atada a la versión europea de QuickBooks Online y Brasil, que es en portugués, tiene su propia versión. En países de centro y Latinoamérica, que no he mencionado, que van a utilizar esta versión global de QuickBooks Online. Vamos a comenzar explicando qué es el QuickBooks Online. QuickBooks Online es un programa de contabilidad, un programa contable para control de contabilidad para empresas pequeñas y medianas. QuickBooks Online es extremadamente popular en los Estados Unidos y el resto del mundo, con más de 6 millones de usuarios. Si tú estás en centro o Latinoamérica y estás aprendiendo a usar el QuickBooks Online, tú vas a poder crear una cuenta gratis que puedes tener en otra pantalla y seguir este video paso a paso y practicar mientras voy enseñando cómo hacer todo. El QuickBooks Online es 100% en la nube, no se tiene que instalar en ninguna más máquina física ni en ningún servidor, así que los usuarios con acceso al Internet se meten en cualquier navegador de páginas web y pueden accesar el QuickBooks Online. Es perfecto para colaborar con equipos trabajando en áreas remotas. El QuickBooks Online es muy popular por muchas razones y espero que en este video que aprendas a utilizar el programa y estés convencido que el QuickBooks Online es el futuro de la contabilidad en línea o la contabilidad basado en la nube. Vamos a hablar de la tabla de contenido para explicar todo lo que vamos a cubrir en este video, en este tutorial. Primero les voy a enseñar paso a paso cómo crear una cuenta nueva. Se puede crear una cuenta nueva gratis por 30 días sin necesidad de poner tarjeta de crédito, así que les sugiero que crean la cuenta para practicar. Después les vamos a hablar de cómo configurar la cuenta, cómo personalizar las diferentes opciones basado en tu empresa, las necesidades de tu empresa. Después vamos a hablar del plan de cuentas, que es el corazón de la contabilidad, donde están todas las cuentas contables que después eventualmente se muestran en los reportes, en los informes, en los estados financieros. Vamos a aprender a trabajar con el plan de cuentas que sale por defecto y vamos a crear y personalizar con nuestras propias cuentas. Después vamos a hablar de artículos o productos y servicios. Vamos a crear los productos y servicios que esta empresa va a comprar y vender para que se utilicen en formularios como órdenes de compra, facturas, etc. Después vamos a hablar de crear clientes y transacciones relacionadas con los clientes, como facturación, crear estimados o propuestas, recibir pagos de clientes y manejar un control de cuentas por cobrar. Después vamos a hablar de crear proveedores y transacciones relacionadas a los proveedores, transacciones de gasto o de costo, como facturas de proveedores, como órdenes de compra para proveedores, como cheques que se le hacen a proveedores o contratistas o personas o empresas que dan servicio a tu empresa, como crear gastos que se hacen desde el banco directamente o con tarjeta de crédito, todo tipo de transacciones relacionadas con proveedores. Después vamos a hablar de empleados, aunque el QuickBooks Online versión global no puede llevar un control de nómina completo con impuestos y deducciones. Todavía vas a necesitar utilizar un programa diferente o un servicio diferente para control de nómina, pero en QuickBooks puedes llevar un control de horas. Puedes llevar una hoja de tiempo para controlar las horas trabajadas por los empleados. Con ese control de horas lo puedes utilizar para uso y manejo interno o lo puedes utilizar para crear facturas si tu empresa le cobra a los clientes basado en las horas trabajadas por los empleados. Vas a tener esa opción. Después vamos a hablar de la conciliación bancaria, cómo conciliar cuentas de banco, cómo conciliar tarjetas de crédito, todo tipo de cuentas que manejen dinero entrando y dinero saliendo con instituciones financieras donde tú quieras asegurarte que tu QuickBooks ate 100% a las entradas y las salidas de ese banco, tarjeta de crédito o institución financiera. Después de eso vamos a hablar de asientos contables, cómo hacer ajustes a tu contabilidad o meter transacciones vía asientos contables y vamos a culminar con informes o preparación de estado financiero. Vamos a comenzar. Ok, ya abrí la página web de QuickBooks. Yo voy a poner el enlace para crear una cuenta de QuickBooks Online en la descripción del video. Depende del país o la región que estés. Puede ser que la pantalla principal luzca como esta, donde vas a tener un menú donde vas a poder escoger el país donde estás. O puede ser, dependiendo en tu país, que la pantalla luzca como esta, donde vas a tener todos los países y las banderitas agrupadas por región. No importa si tu pantalla luce como esta, con el menú donde escoges el país o donde tienes los países con las banderitas, el resultado va a ser el mismo. Entonces yo voy a escoger ahora el país donde esté. Vamos a suponer que mi empresa está en Colombia y voy a crear una empresa basada en una empresa en Colombia. Voy a seleccionar Colombia y aquí puedo seleccionar que lo quiero en español. Hay veces que tú seleccionas español ahí y no cambia el lenguaje de la página. Si ese es el caso, te voy a mostrar cómo luce en inglés. Le voy a dar aquí a Choose Your Country o escoger tu país y el QuickBooks, la pantalla se va a cambiar a la versión. Aquí arriba puede haber que haya un menú donde te deja cambiar el lenguaje y ponerlo y cambiarlo de español a inglés. Es muy posible dependiendo cuándo cliques en el link que voy a poner en la descripción. Por lo general vas a ver algo que dice prueba gratuita de 30 días o si el tuyo luce en inglés va a decir free trial o free 30 day trial que significa una prueba gratuita de 30 días. Vamos a cliquear en ese botón y después nos va a preguntar qué versión de QuickBooks quieres utilizar. Voy a pasarlo aquí a español solamente para que veamos cómo luce si ya sale traducido y vas a ver las diferentes opciones. Vas a tener tres opciones de QuickBooks Online. La Simple Start que es la más simple, la Essentials que es la del medio y la Plus que es la que tiene más cosas o más utilidades, más herramientas de uso. Tú vas a escoger la que sea mejor para tu empresa. Por lo general a mí me gusta la versión Plus porque puedo manejar inventario, puedo manejar presupuestos, puedo manejar una cosa que se llama clases y localizaciones donde puedo llevar mi contabilidad por diferentes departamentos o diferentes localizaciones físicas y también puedo llevar inventario. Entonces como el QuickBooks Online Plus me deja hacer todo eso y tú vas a poder leer aquí en la lista de cosas que tiene cuál va a funcionar mejor para ti. El QuickBooks Online Plus ya viene con cinco usuarios así que puedes tener cinco personas usándolo al mismo tiempo sin un costo adicional. El precio que ves en la pantalla va a ser diferente el día que tú cliques porque QuickBooks experimenta con diferentes precios en diferentes países y diferentes precios en diferentes épocas. Así que no te enfoques mucho en el precio que ves en mi video, en mi pantalla. Fíjate en el precio que ves en tu pantalla cuando creas la cuenta. Le voy a dar aquí a gratis por 30 días o free trial 30 days para crear la cuenta. Después me dice pon tu email, pon tu nombre, pon tu apellido y pon tu número de teléfono. O sea, voy a comenzar poniendo mi email. Después mi nombre, apellido y después tu número de teléfono. Pero ese número de teléfono es muy importante porque después cuando tienes problemas accediendo la cuenta el QuickBooks va a mandar un texto a ese teléfono para verificar que tú eres tú. Pongo mi contraseña y mi contraseña. Le voy a dar suscríbete con correo electrónico o subscribe. Después vas a ver un proceso donde el QuickBooks empieza a decirte qué es lo que está pasando y tú vas a seguirlo paso por paso. La primera caja te dice cuál es tu nombre comercial o cuál es el nombre oficial de tu empresa. Pongo el nombre de mi empresa allí. Vamos a suponer que mi empresa se llama García Suplidores SRL. Te dice qué tipo de empresa tienes y escoges la que mejor tiene sentido o la que mejor describe qué tipo de empresa o estructura legal tienes. Seleccionas esa opción. Después dices cuánto tiempo tienes con el negocio. Voy a decir que estoy menos de un año y después te pregunta el sector o la industria. Voy a escoger cualquiera pero tú vas a escoger obviamente la que más tiene sentido, la que más se ata a la empresa que tú tienes. Le voy a dar ok o siguiente. Después me pregunta qué tipo de cosas quieres que QuickBooks te guíe en el proceso de hacer. Yo no voy a seleccionar ninguna de estas. O sea, las voy a deseleccionar porque en el tutorial te voy a mostrar todo eso. Pero cuando un usuario crea una cuenta utiliza esas opciones para escoger cómo quieres que el QuickBooks te guíe o guíe al usuario paso a paso. Le voy a dar aquí a siguiente. Y me dice ya puedes comenzar. Le voy a dar aquí a ok o listo. Y va a crear la cuenta por mí. Inmediatamente vas a ver que en este caso el QuickBooks está en español porque seleccioné la opción en español. Todavía van a haber ciertas ventanas que resaltan o ciertos cuadritos que salen todavía en inglés porque el QuickBooks todavía está en proceso de terminar de traducir todas las cosas adentro del QuickBooks. Por lo general lo que está en inglés no es tan importante. Lo puedes ignorar. Si en tu QuickBooks, muy importante, si en tu QuickBooks no está en español inmediatamente y todo el proceso se te hizo en inglés y estás en esta pantalla, está en inglés y lo quieres pasar a español, te voy a mostrar cómo hacerlo. Ok, lo pasé a inglés. No te diste cuenta cómo lo hice para mostrarte qué es lo que pasa si tu QuickBooks versión global está en inglés. Lo que vamos a hacer es vamos a clicar en el engranaje, el ícono de engranaje, la parte de arriba y le voy a dar aquí donde dice Account and Settings. Eso es para configurar la cuenta. Después me voy a meter aquí en la franja izquierda. Le voy a dar aquí a Advance y en Advance voy a bajar un poquito hasta que vea Language o Lenguaje. Voy a cliquear allí y lo voy a pasar de English a Español. También tienes la opción de Francés, Italiano y no sé si eso es Cantonés o Mandarín. Entonces voy a pasarlo aquí a Español. Le voy a dar aquí a Save y Done y listo. Va a ser el reseteo y ahora va a estar todo 100% en Castellano. Entonces ahora tenemos el QuickBooks Online en Español. Vamos a hablar un poquito de navegar para tener una idea dónde está todo. Lo primero que vas a ver es la franja o la barra de herramientas en el lado izquierdo. Tú la puedes cerrar o la puedes colapsar cliqueando en las tres líneas, el ícono de tres líneas que está directamente a la izquierda del nombre de tu empresa. Si cliqueas ahí, va a colapsar ese navegador de la franja izquierda y se te va a poner un símbolo de más aquí arriba al lado de ayuda donde puedes accesar alguna de las transacciones. Ese botoncito va a reemplazar la franja de la izquierda. Pero lo más común es abrir o habilitar esa franja de la izquierda con el logo de QuickBooks y tener un botón grande que dice nuevo. En ese botón vas a tener todas las funciones o todas las transacciones que se pueden crear adentro de QuickBooks. Va a haber una categoría para clientes, todas las transacciones relacionadas con clientes, proveedores, todas las transacciones relacionadas con proveedores, empleados, donde vas a hacer tu actividad horaria o tu control de horas o tu hoja de horas semanales, como le quieras llamar. Y otro, vas a ver cosas como depósito bancario, transferencia entre cuentas de banco o cuentas de balance, asiento del diario, que en este caso es un asiento contable, un journal entry, el extracto, que es un estado de cuenta para el cliente, ajuste de cantidad de inventario para ajustar el inventario y una transacción para saltar tarjeta de crédito. Todo eso o la mayoría de esas las vamos a cubrir en este video. Lo otro que te quiero mostrar es en esa misma franja de la izquierda vas a ver varias opciones. Vas a tener el panel que es para tú ver una información general de la empresa. Si cliques aquí donde dice información general de negocio, vas a tener unos gráficos de los movimientos, entradas y salidas de la empresa, una representación gráfica y simple de lo que está pasando con tu empresa. La empresa ahorita tiene cero, así que no vas a ver nada allí. Después vas a ver banca, donde vas a poderte meter en ciertos países. El QuickBooks se puede conectar con el banco y bajar las transacciones. Allí también vas a tener una cosa que se llaman reglas o reglas bancarias, que es para automatizar la categorización de esas transacciones cuando se bajan del banco. Después vas a tener ventas que van a ser transacciones relacionadas con ventas, cosas relacionadas con los clientes, productos y servicios, lo vas a ver ahí. Hay un área que se llama flujo de efectivo, donde el QuickBooks te va a dar ciertos reportes sobre el flujo de tu dinero, entradas y salidas, gastos, vas a ver todas las transacciones relacionadas con gastos o costos y la lista de proveedores, los empleados, los informes, impuestos para, más que todo, para lidiar con el IVA, con el impuesto sobre valor agregado. El QuickBooks versión global no se conecta con los gobiernos y reporta eso a los gobiernos. El QuickBooks online global no puede hacer eso mientras tanto, pero puede llevar un control de ese IVA, de ese impuesto y para tú poder tener un informe para saber cuánto se debe a final del mes, de la semana, del día, dependiendo cómo se hace la colección de impuestos en tu país. Después tienes adentro de contabilidad, vas a tener el plan de cuentas y conciliar y en aplicaciones vas a poder conectarte con otras aplicaciones que están diseñadas para conectarse con QuickBooks. Ya más o menos tienes una idea qué es, cómo se maneja el QuickBooks o cómo se navega el QuickBooks. Vamos a mirar la parte de arriba a la derecha vas a tener el símbolo de buscar vas a tener esa opción cuando clickeas ahí puedes buscar cualquier cosa puedes buscar por monto puedes buscar por función puedo escribir factura por ejemplo y puedo ver cómo crear facturas entonces tú puedes hacer una búsqueda de una transacción por monto o por nombre o un informe por nombre por ejemplo si pongo aquí ganancias y busco informe de pérdidas y ganancias entonces ese buscador funciona para muchas cosas después tenemos aquí el símbolo del engranaje donde se puede configurar el QuickBooks primero está cuenta y configuración que fue originalmente donde nos metimos para cambiar el lenguaje después tienes administrar usuarios como mencioné antes el QuickBooks Online Plus te da 5 usuarios de una vez apenas creas la cuenta y aquí vas a crear los usuarios adicionales mientras tanto cuando creas el QuickBooks por primera vez tú eres el único usuario después tenemos estilos personalizados de formulario que es para personalizar el modelo de tus facturas de tus documentos que se le muestran al cliente propuestas cotizaciones facturas ese tipo de cosas después tenemos acceso al plan de cuentas también por aquí y tenemos QuickBooks Lab donde cada vez que el QuickBooks está experimentando con opciones nuevas con formas nuevas de hacer transacciones las vas a ver ahí en QuickBooks Labs todas las listas es para configurar tu base de datos de listas como listas de productos listas de localizaciones de tu empresa listas de clases listas de términos de pago etcétera productos y servicios también lo puedes accesar por aquí transacciones recurrentes si tienes una factura que es igual todos los meses o todos los trimestres la puedes crear por aquí archivos adjuntos tú puedes adjuntar un recibo un documento un pdf una foto a cualquier transacción y aquí puedes ver la lista de todas campos personalizados puedes crear campos personalizados para llevar control de cierta información en transacciones tienes como importar datos voy a cliquear ahí un momentico para que sepas una vez que uno crea una cuenta desde cero muchas veces está importando datos por ejemplo importar transacciones bancarias si tienes las transacciones en excel o en csv puedes importarlas por aquí como si el quickbox hubiese conectado con el banco y bajar las transacciones aquí puedes importar tus clientes puedes importar proveedores puedes importar un plan de cuentas si las tienes en excel puedes importar tus productos o tus servicios los artículos de venta puedes importar facturas de clientes que ya estén abiertas y facturas de proveedores que estén abiertas que quieras traer al sistema entonces muchas veces vas a estar importando data al principio exportar datas es para para tener toda tu información en un excel si vas a cerrar el quickbox para que tengas un archivo de respaldo puedes accesar conciliar las cuentas bancarias presupuestar es para crear un presupuesto de la empresa después tenemos registro de auditorías que básicamente es una una bitácora de actividades o transacciones de la de la empresa y después tenemos información sobre tu perfil o tu cuenta personal metiéndote en quickbox así que ya ahí viste tuviste una idea de todas las cosas que tiene quickbox para darle botones y opciones para cambiar ok ahora que tienes una idea que es quickbox y que opciones tiene que funciones tiene vamos a hablar de personalizarlo o cambiar ciertas opciones de configuración vamos a clicar en el botón del engranaje a la parte en la parte de arriba a la derecha y vamos a darle a cuenta y configuración voy a cliquear en cuenta configuración la primera pestaña al lado izquierdo es empresa aquí podemos cambiar el nombre de la empresa si tienes un nombre diferente al nombre original que has puesto puedes subir el logotipo de la empresa voy a cliquear aquí en el símbolo de más para seleccionar el logotipo que tenga guardado en la computadora subo el logotipo y le doy a guardar es importante subir el logotipo sobre todo cuando viene a crear facturas o facturación tus clientes quieren ver ese logotipo si quieres cambiar el nombre de la empresa ponemos aquí garciasuplidores s.r.l como se llame tu empresa y puedes poner tu número de identificación fiscal ciertos países requieren tener ese número identificado en la facturación lo voy a aquí a guardar y ya cree esa información ahora vamos a meternos en tipo de empresa aquí es donde puedo cambiar el tipo de empresa legal o la entidad legal de la empresa basado en diferentes países pueden tener diferentes opciones aquí pero vas a seleccionar el que más tenga sentido o que más se ate a tu configuración actual o tu estructura legal actual voy a seleccionar el sector a veces se guarda bien a veces no cuando haces la configuración inicial aquí lo puedes cambiar o reconfigurar aquí información de contacto puedes cambiar tu número de teléfono tu website suponte que mi website es garciaalimentos.com y está mi teléfono y está mi email el email oficial de la cuenta de QuickBooks en dirección puedes poner tu dirección física y aquí donde dice comunicaciones con Intuit aquí solamente puedes ver lo que llaman la declaración de privacidad no es tan importante ahora voy a clickear en la segunda pestaña bajo de empresa que se llama facturación y suscripción donde tú puedes ver el tiempo que le queda a tu cuenta nueva gratis que tiene 30 días gratis y aquí tú puedes cancelar la prueba de la de la suscripción puedes cancelar tu suscripción o puedes cambiar a una suscripción mayor o menor si quieres cambiar la versión de QuickBooks aquí tienes el precio el costo del QuickBooks mensual muchas veces está ilustrado en dólares así que tienes que hacer tu cálculo en sí una vez que estás listo para suscribirte le das al botón de suscribirse y vas a tener el lugar donde vas a crear o meter tu método de pago si va a ser por tarjeta de crédito o va a ser por Paypal voy a darle X aquí cerrar esa pantalla y meterme otra vez en la pantalla de configuración ya miramos facturación y suscripción vámonos ahora a ventas aquí vas a tener diferentes cosas vas a tener el botón para personalizar el aspecto y estilo o el modelo de las facturas vamos a hablar de eso un poquito después y aquí tienes varias otras opciones que tú puedes cambiar no las voy a cubrir todas para agilizar un poquito el video pero quiero que sepas que tienes muchas opciones y preferencias que puedes apagar y prender si quieres controlar inventario por ejemplo aquí vas a habilitar la opción de inventario aquí donde dice realizar seguimiento de la existencia de inventario significa activar inventario en QuickBooks le das aquí a guardar después vámonos a facturación progresiva si tú quieres llevar un control de facturas basado en una cotización original puedes prender y apagar esa opción no la voy a prender porque no voy a hablar de eso en este video pero te invito a que pruebes diferentes opciones y tienes otras cosas que puedes revisar como los recordatorios o preferencias de cómo se adjuntan las facturas en los emails en los correos electrónicos vamos ahora a gastos y miramos las opciones que tenemos aquí una de las opciones más importantes aquí es si tú quieres tener artículos de productos y servicios adentro de las facturas y llevar un control de gastos por clientes si quieres llevar un control de gastos por clientes para tener un estado de ganancia y pérdidas por clientes aquí prendes o habilitas esa opción aquí dice órdenes de compra aquí lo puedes activar o desactivar por lo general si vas a llevar inventario definitivamente lleva un control de órdenes de compra lo voy aquí a cancelar y aquí donde mensajes puedes cambiar el mensaje o el email o el correo electrónico y el modelo que va en ese correo electrónico por defecto cuando se envía un mensaje o una factura por ejemplo al cliente vamos a hojas trabajadas que ese es el control de horas de trabajo tú puedes seleccionar cuál es el primer día de la semana aquí y aquí puedes activar si tú quieres llevar un control de horas y permitir la opción de hacer una hora facturable una hora facturable es cuando una hora se le va en el futuro facturar a un cliente vamos aquí a cancelar y después en opciones avanzadas tenemos posiblemente las más importantes número uno tu empresa es de enero a diciembre o tienes un año fiscal o un año financiero diferente entonces aquí tú vas a escoger qué tipo de año financiero o año fiscal tienes puede haber un año financiero para informes financieros y un año fiscal para informes de impuestos después tenemos método de contabilidad el defecto es acumulación que significa accrual basis en inglés eso es el defecto de todos los de los programas contables pero puedes utilizar el método efectivo si quieres llevar el control diferente por lo general recomiendo el defecto que es acumulación una vez que ya cierres un año tú puedes poner aquí el año en que quieres cerrar una vez que cierres el año puedes escoger el año que quieres cerrar y una vez que termines de cerrar el año lo puedes poner una contraseña y prevenir que alguien te toque los libros te toque tu contabilidad antes de cierta fecha siempre tienes esa opción de activarlo una vez que termines y bueno hay varias opciones aquí importantes por ejemplo si quieres ver números en tu plan de cuentas lo prendes aquí si quieres ver los cuentos los números le voy a dar aquí a mostrar los números y puedes activar lo que hablamos antes de las clases y las localizaciones vamos a hablar de esa opción le voy aquí a guardar si lo voy a activar porque te voy a dar un ejemplo de eso es una de mis cosas favoritas del QuickBooks también tenemos contabilidad por proyecto definitivamente quieres activar esto si vas a llevar un control de costos por cliente o por proyecto dale aquí a guardar aquí hay un idioma ya hablamos de eso en idioma podemos cambiar el idioma o el lenguaje del QuickBooks por lo general y después tenemos lo más importante que es la divisa local antes de comenzar con tu contabilidad siempre tienes que escoger tu divisa local o la divisa original o la divisa para todos los informes todos los informes por defecto se van a recalcular en la divisa local y si vas a tener cuentas en el exterior si vas a tener cuentas en euros en dólares o en otra moneda que no es la moneda o divisa local vas a prender esta opción que se llama multidivisa te recomiendo que no prendas esta opción hasta estar seguro que vas a necesitarla porque no se puede apagar yo la voy a prender porque quiero hacer un ejemplo de la multidivisa para que tenga sentido cuando veas los ejemplos de cómo funciona esa parte y lo último las últimas preferencias es el formato de las fechas por ejemplo en los Estados Unidos es mes día año en la mayoría de Latinoamérica es día mes año y después puedes escoger si quieres ver guiones o otros separadores para el mes día y el año también el formato de número donde quieres la coma y donde quieres el punto depende del país donde estés se puede utilizar una opción o la otra y después aquí tenemos otras opciones que puedes revisar y ver si te agradan a tu preferencia siempre se pueden prender y apagar le voy a guardar y listo y terminamos de configurar o crear todas las configuraciones personalizadas de la empresa perfecto ahora vamos a hablar del plan de cuentas voy a cliquear aquí donde dice contabilidad en la franja izquierda y darle donde dice plan de cuentas como les mostré antes también se puede acceder al plan de cuentas clickeando en el icono del engranaje y dándole al plan de cuentas hay dos maneras de accesarlo voy a cliquear aquí donde dice vea su plan contable y voy a ver mi plan de cuentas voy a darle a X para cerrar cualquier notificación que está allá arriba y ahora voy a trabajar en crear estas cuentas por defecto vas a ver ciertas cuentas que se van a crear algunas son útiles algunas no tu trabajo va a ser identificar las que quieres y las que no quieres comenzamos con efectivo o equivalente de efectivo estas van a ser tus cuentas de banco y tu caja chica voy a dar aquí donde dice nuevo al lado derecho en la parte de arriba clickear en nuevo y voy a crear una cuenta de banco aquí donde dice efectivo y equivalente de efectivo eso es una cuenta de banco y voy a crear aquí donde dice banco que va a ser mi cuenta corriente voy a poner aquí banco lombia corriente y poner las últimas los últimos cuatro dígitos de la cuenta de banco si quieres puedes poner el número completo de la cuenta de banco no es necesario pero eso lo pondrías aquí donde dice descripción lo que se llama número va a ser tu número de cuenta en tu plan contable asumiendo que llevas un control de número de cuentas entonces eso sería por ejemplo 1-0-0-0-1 sería mi primera cuenta de activo o de banco esto es opcional si quieres crear un control de números para cada cuenta no tienes que hacerlo después te dice qué divisa es esta cuenta vamos a poner que esta cuenta es peso colombiano que es la moneda o la divisa local y le voy a aquí donde dice saldo y poner el balance inicial de esa cuenta a el principio del año cuando voy a oficialmente comenzar a usar QuickBooks vamos a suponer que voy a comenzar a usar QuickBooks en el año 2022 entonces mi cierre antes del 2022 sería diciembre 31-2021 y en saldo pondría ese balance final o el balance inicial de la cuenta vamos a suponer que en este caso son 600 mil pesos colombianos y yo pongo aquí 600 mil y le doy a guardar y cerrar ahí vas a ver que inmediatamente se crea la cuenta 1-0-0-1 Banco Colombia corriente 11-54 con su balance inicial de 600 mil pesos con un número de cuenta 1-0-0-1 fíjate que no es necesario hacerlo vamos a suponer que también tenemos una cuenta en España en euros y una cuenta en los Estados Unidos de la empresa en dólares le voy a dar aquí a nuevo y voy a crear también efectivo y equivalentes de efectivo voy a poner aquí una cuenta de banco que es una cuenta corriente ahí en verdad debería decir corriente pero dice banco y aquí voy a poner vamos a poner la cuenta de España en euros voy a poner aquí divisa euro y vamos a poner que este va a ser BBVA corriente y le pongo los últimos dígitos de la cuenta le voy a dar una cuenta contable de 1-1-1-1-0-0-2 la descripción puedo poner cualquier número o el número de cuenta completo si quiero aquí el saldo voy a poner cuál fue el saldo al cierre del año igualito que en la otra cuenta y aquí el QuickBooks me va a llevar un control de cambio y eso se puede cambiar en el futuro si quieres voy a poner aquí el saldo en este caso va a ser en euros vamos a suponer que tenía yo 50 mil euros como esta moneda está en euros el número representando aquí tiene que ser en euros y aquí me está dando la conversión de euros a pesos colombianos yo en ese momento checaría mi estado financiero miraría qué tasa utilicé para hacer la conversión de divisas en ese entonces y de repente cambiarlo y atarlo a la misma tasa que utilizaste antes de comenzar este año contable mientras tanto vamos a asumir que ese cambio está correcto y el saldo inicial al principio del año o al final del año pasado es 50 mil euros le voy a dar aquí a guardar y cerrar y vas a ver que aquí se va a poner o se va a representar en euros vamos a hacer ahora la cuenta en dólares vamos a darle aquí a nuevo efectivo y equivalentes de efectivos una cuenta supongo que se hace una cuenta de ahorros y le pongamos aquí Bank of America ahorros 22.56 pongo aquí el número de cuentas si quiero y el número contable si le quiero crear uno otra vez eso es una opción suponte que el saldo ahí eran 100 mil o 10 mil dólares y voy a poner eso a el 31 de enero con la moneda de el dólar estadounidense son 10 mil dólares dólar estadounidense al cambio el QuickBooks te va a averiguar cuál es el cambio utilizando tasas oficiales pero tú puedes cambiar a tu propia tasa si quieres le doy aquí a guardar y cerrar y listo tengo mis tres cuentas con diferentes monedas y aquí se van a representar en la moneda de la cuenta en sí voy a crear una cuenta más que va a ser mi caja chica voy a poner aquí donde dice efectivo disponible y lo voy a llamar caja chica y va a ser en pesos colombiano y suponte que aquí yo tenga 100 mil dólares en caja chica al principio del año ya puedes ver el patrón que vamos llevando en esta configuración fíjate que cuando yo creo esas cuentas en este caso caja chica no le puse un número de cuenta no hace falta tenerlo es solamente una opción si quieres utilizar un control de número de cuenta voy a ser consistente lo voy a editar y voy a poner aquí a la caja chica la voy a editar y ponerle ese 1004 y guardar y cerrar perfecto ya creé mis cuentas de banco vamos ahora a crear otras cuentas por ejemplo suponte que alguien me debe dinero le preste dinero vamos a poner a otra empresa le voy a dar aquí donde dice nuevo y voy a crear una cuenta de un activo no corriente o un activo corriente depende qué tipo de activo sea vamos a suponer que es un préstamo de largo plazo voy a poner activos no corrientes y aquí tengo diferentes opciones que puedo utilizar aquí yo voy a mirar a ver cuál es el que voy a utilizar el que tiene más sentido vamos a suponer que tengo aquí donde dice otro activo no corriente y le puedo poner aquí préstamo a ABC Corp ok suponte que le preste dinero a ABC Corp voy a poner aquí el acento número de cuenta puedo poner lo que yo quiera 12001 depende si vas a llevar un control de cuentas y suponte que a ellos le prestamos 500 mil pesos voy a poner eso con fecha de diciembre 31 le doy aquí a guardar y cerrar y listo se crea mi activo no recurrente vamos a suponer que tengo un activo corriente un préstamo a un empleado y voy a crear aquí donde dice activo corriente y voy a crear una cuenta que se llama préstamos a empleados creo que aquí no tengo una opción de esa voy a seleccionar aquí préstamos a otros y lo voy a llamar aquí préstamos a empleados y fíjate que no voy a poner el número de empleado todavía ni voy a poner un saldo voy a dejar esa cuenta solita allí le voy a crear un número de cuenta aquí 11001 y darle a guardar y cerrar y ya cree una cuenta madre adentro de esto puedo crear subcuentas para cada empleado le voy a dar aquí a new a nuevo voy a seleccionar aquí activos corrientes seleccionar aquí donde dice esta cuenta es secundaria y es una cuenta secundaria o por debajo de la cuenta de préstamos a empleados selecciona aquí el tipo de cuenta que más tiene sentido que es préstamos a otros y le ponemos el nombre pon aquí Javier González suponte que a Javier le prestamos 50 mil pesos igualito con el último cierre contable le voy a dar aquí en vez de a guardar y cerrar le voy a dar a guardar y crear nuevo porque voy a seguir creando cuentas aquí y pongamos aquí María López subcuenta de préstamos o no era préstamos a préstamos a empleados aquí subcuenta de préstamos a empleados y suponte que a ella le prestamos 200 mil o 2 millones pongámosle 2 millones de pesos ponemos aquí siempre 31 igual número de cuenta 1-1-0-0-3 pongámosles guardar y ya puedo cerrar ya vas a ver que aquí se van a crear unas subcuentas a los empleados voy aquí refrescar la pantalla para que vuelvan a salir las cuentas organizadas por orden y aquí vas a ver que tenemos préstamos empleados y la subcuenta de María López y Javier González que no le pusimos número de cuenta voy a quitarle el número de cuenta a María López en este caso para mostrarte todas las opciones con número de cuenta y sin número de cuenta para que veas cómo luce vamos a poner unos activos fijos que tengamos pongamos aquí el nuevo y suponte que tenemos un edificio y o una una oficina o una o una inmobiliaria y pongamos aquí activos fijos y pongamos aquí una inmobiliaria pongamos aquí edificio y pongamos aquí eh oficina principal le puedes poner cualquier nombre que tú quieras y suponte que el costo original de esto fueron 10 millones de pesos ok pongámosle este peso colombiano y le pongamos a partir igual la fecha de cierre si ya lleva una depreciación yo le voy a dar aquí a realizar seguimiento de depreciación y el QuickBooks va a crear una cuenta de depreciación por debajo suponte que ya se depreciaron dos millones y lo ponemos al cierre del año pasado para seguir consistente con estas fechas iniciales le voy a guardar y cerrar y vas a ver que va a estar la aquí abajo la cuenta de la oficina principal de 10 mil y los dos millones en negativo que se netean en ocho millones de pesos que es el valor existente de esa propiedad vamos a crear la hipoteca le voy a dar aquí a new un préstamo al banco que tenemos escojamos aquí en pasivos no recurrentes que ahí es donde se pone la hipoteca y pongamos aquí una deuda de largo plazo y pongamos hipoteca oficina en 30 años lo que le quieras poner allí y pongámosle aquí cuánto le debemos suponte que le debemos 6 millones de pesos al mismo cierre del año pasado que es el año oficial donde estamos creando el QuickBooks por primera vez algo que quiero añadir aquí si tú estás creando el QuickBooks al mismo tiempo que estás creando la empresa desde cero no hace falta meter ninguno de estos balances iniciales es solamente para llevar un control de eso ya que metimos varias opciones ya que viste varios ejemplos vamos ahora a ver un informe vamos a ver un balance general vamos aquí donde dice informes aquí en la franja en la barrita de la izquierda donde dice informes y vamos a abrir el balance general o el balance voy a cliquear aquí donde dice balance está abajo favoritos pero también está en información general de la empresa también vas a poder ver balance voy a cliquear en balance para que veamos todo traducido o convertido a pesos colombianos todas las cuentas incluyendo la cuenta que tengo en España y en los Estados Unidos convertida a la moneda el día del reporte o el día del informe tengo aquí los préstamos de los empleados tengo aquí el valor de mi inmobiliario tengo un préstamo que le di a la empresa ABC y tengo aquí la hipoteca o el préstamo que tengo y al final tengo fondos propios de balance inicial que básicamente es el cálculo matemático entre todos los activos y todos los pasivos eso después se tiene que transferir a ganancias acumuladas cuando hagamos la opción de asientos contables utilizaremos eso como ejemplo para mover ese balance a ganancias acumuladas eso te da una idea general para qué es el QuickBooks eventualmente es para crear un informe de esta manera y llevar un control de la finanza de tu empresa listo ya miramos el impacto que tiene la configuración del plan de cuentas en las cuentas contables que afectan el balance general vamos a hablar de las cuentas que van en el estado de ganancias y pérdidas vámonos otra vez para contabilidad y plan de cuentas para configurar las otras cuentas vamos a bajar aquí y te vas a dar cuenta que en el QuickBooks va a haber una columna que lleva un control de saldo apenas tú ya dejes de ver ese número o ese control de saldo aquí donde tú vas a ver la conversión o el traspaso de cuentas del balance general a las cuentas del estado de ganancias y pérdidas otra manera de saber cuando una cuenta es una cuenta del balance general o una cuenta de ganancia el estado de ganancia y pérdidas lo vas a ver aquí donde dice todo lo que sea efectivo o equivalente de efectivo que es una cuenta bancaria o caja chica activos corrientes activos fijos activos no corrientes pasivos corrientes pasivos no corrientes y fondos propios del fondos propios del propietario que ese es el patrimonio el equity como le dicen en inglés tú ya vas a ver que va a haber la transición a donde dice ingresos y la última cuenta de fondos propios del propietario del patrimonio de abajo en adelante va a ser ingresos costo de venta gastos y después abajo vas a tener otros ingresos y otros gastos para transacciones extraordinarias aquí tú vas a poder llevar un control o una organización de todos tus cuentas por ejemplo por defecto el QuickBooks a veces crea algunas cuentas en inglés porque está haciendo ciertas traducciones y aquí tú las puedes cambiar suponte que esta que se llama Billable Expense Income le quiero cambiar el nombre le voy a dar aquí a editar y le voy a poner aquí ingresos de ventas facturables o de gastos facturables esto es cuando uno hace un gasto y le voy a utilizar ese gasto para cobrarle al cliente un reembolso puede ser le puedes poner ingresos por reembolsos también puedes utilizar esa expresión depende cómo se maneje en tu país ya tienes ingresos sobre gastos facturables o fíjate que aquí está facturables escrito correctamente cuando tienes cuentas duplicadas que obviamente esto es un ejemplo la escribí mal y ya había otra llamada ingresos de gastos facturables básicamente puedo coger el nombre de una y puedo editar el nombre de la otra cambiarle al mismo nombre de la otra que si te gusta le das aquí guardar y cerrar y él te va a pedir si los quieres mezclar si los quieres unir entonces por eso que dice desea combinar ambos significa coger dos cuentas y combinarla en una también las puedes deshabilitar si tú quieres que el historial de cada cuenta que en este caso no hay todavía pero si tú quieres que el historial de cada cuenta sea una a una sola cuenta las vas a combinar si no las vas a utilizar por ejemplo suponte que esta que se llama otros ingresos globales no las vas a utilizar las puedes deshabilitar si no la quieres utilizar la quieres inhabilitar ciertas cuentas QuickBooks no te deja inhabilitar porque está siendo utilizada como cuenta por defecto en transacciones especiales no fue el caso aquí en este caso pero por ejemplo si trato de inhabilitar esta que tiene un balance me va a dar un error si lo de aquí a inhabilitar me va a decir mira aquí hay un balance si yo lo de aquí así la voy a habilitar pero me va a crear un ajuste contable voy a clicar aquí para ver este diario asiento de diario asiento contable que se hizo el QuickBooks automáticamente la lleva a cero para poder deshabilitarla voy a borrar esto solamente porque no quería en verdad borrar esa cuenta déjame habilitarla otra vez voy a clicar aquí en el engranaje pequeño le voy a dar aquí incluir inactivo o deshabilitada voy a buscar esa cuenta que acabo de deshabilitar que dice eliminado y la voy a activar para entonces meterme en ese asiento o ese ajuste y eliminarlo entonces tienes que tener mucho cuidado cuando eliminas cuentas que tienen un balance porque el QuickBooks sobre todo si son cuentas del balance general el QuickBooks va a forzar un ajuste para poder llevarla a cero o desaparecerla pero cualquier otra cuenta por ejemplo déjame bajar aquí a las cuentas de ingresos esta que se llama ingresos generales si no la quiero utilizar la puedo deshabilitar sin ningún problema y la elimino entonces aquí vas a poder ver todas las cuentas aquí en ingresos que has eliminado va a decir eliminado y si ya no quieres ver las que están eliminadas voy a cliquear aquí otra vez en el engranaje pequeño el de más abajo y darle donde dice incluir inactivo no la quiero ver más voy a bajar otra vez a las cuentas de ingresos perfecto entonces tengo ventas por mayor ventas al menor tengo cambios de inventario esto ya es un gasto tengo esta que se llama ventas ingresos sin clasificar ingresos por gastos facturables voy a cambiar esta que se llama ventas solita y voy a poner servicios la voy a editar y la voy a poner ventas de servicios voy a cambiar el tipo de detalle a ventas por servicios y voy a poner aquí ventas de servicios vamos a suponer que quiero llevar un control de lo que es el servicio los productos que vendo por mayor los productos que vendo por menor si yo quiero tener ese tipo de control entonces tiene sentido tener todas esas cuentas contables configuradas aquí arriba donde dice ingresos sin clasificar eso es una cuenta por defecto que QuickBooks utiliza para meter cualquier depósito que no sabe qué tipo de categoría es está allí la puedes borrar pero es bueno tenerla y después reclasificarla en el futuro después tenemos aquí los costos de venta fíjate que tienes varias opciones cambios de inventario o ajustes de inventario descuentos acordados flete gastos generales mano de obra estos son todos mis gastos o mis costos de venta después tenemos aquí abajo los gastos fíjate las opciones que tengo alquiler de equipo comida y ocio diferentes palabras que se utilizan eso es para para restaurantes en este caso compensación administrativa cuotas y suscripciones diferentes tipos de cuentas esta traducción la hizo QuickBooks tratando de que funcione en cualquier parte en Hispanoamérica yo sé que en tu país puedes tener diferentes nombres por ejemplo en ciertos países este que se llama comida y ocio en verdad se llama gastos de representación es decir le quieres cambiar ese nombre a gastos de representación también lo puedes utilizar entonces le puedes cambiar el nombre o crear cuentas nuevas también puedes agrupar gastos vamos a suponer que yo quiero agrupar estos tres seguros en una cuenta que se llama gastos de seguro yo voy a subir aquí le voy a dar aquí a donde dice nuevo y crear una cuenta nueva que va a ser como la categoría gastos categoría gastos aquí en tipo de detalle puedes escoger cualquiera que tú quieras o buscar una genérica como por ejemplo otros costos de servicios lo que tú quieras o puedes leerlos y tratar de buscar la que más se acople a la cuenta que estás creando en este caso voy a crear gastos de seguros crear una cuenta madre darle guardar y cerrar y después buscar aquí en filtrar voy a escribir la palabra seguro para que salga filtrado todas las cuentas de seguro y voy a utilizar cada una de estas y las voy a editar y hacerlas como subcuentas le voy aquí a editar darle aquí donde dice esto es una cuenta secundaria y poner aquí gastos de seguros perfecto le doy aquí a guardar y cerrar porque voy a estoy editando seleccionar la próxima clickeando en el triangulito darle editar ponerlo como subcuenta de los gastos de seguros guardar y cerrar y la última que es esta que se llama seguro de responsabilidad voy a cliquear allí darle editar y ponerlo como subcuenta de gastos de seguro guardar y cerrar ya sabes cómo crear y voy a borrar aquí este filtro cómo crear cuentas editar cuentas cuentas de balance de balances iniciales cuentas de ingresos y de gastos algo muy importante de mencionar es como estas cuentas de ingresos y de gastos y de costos no llevan un saldo fíjate cuando creas la cuenta tampoco te pide un balance inicial porque las cuentas de estado de ganancias y pérdidas ingresos costos gastos esas cuentas son del periodo una vez que se gastan pasan a la historia no acumulan valores como las cuentas del balance general que siempre van a acumular valores hasta que se salden entonces ahí básicamente tienes una inducción completa del plan de cuentas de QuickBooks online versión global en español perfecto vamos ahora a ver el informe de pérdidas y ganancias para ver cómo estas cuentas de ingresos y egresos se manifestan en el informe vamos a clicar aquí donde dice informes en la franja de la izquierda y vas a ver donde dice favoritos pérdidas y ganancias y también bajo información general de la empresa una de las opciones sería el mismo pérdidas y ganancias voy a cliquear ahí en pérdidas y ganancias y sacar el informe déjame sacar la información del año pasado donde si tengo información contable para poder ver el informe y darle aquí donde dice ejecutar una vez que yo clique en ejecutar vas a ver cómo el reporte se arma aquí tenemos la categoría de ingresos que se puede colapsar y expander cliqueando en el triangulito del icono a la izquierda del título de la categoría de cuentas y puedes ver aquí la totalidad de ingresos aquí tienes todas las cuentas de ingresos que estaban creadas o editadas en el plan de cuenta y después tenemos aquí el grupo de costo de ventas donde están todas esas cuentas individualmente también puedo colapsar costo de venta si quiero y ver ese número solito voy a expandir otra vez aquí y bajar aquí a donde están mis otros gastos aquí vas a ver otros ingresos y egresos y aquí puedes ver todas las otras opciones por ejemplo aquí donde dice gasto de seguro si te recuerdas creamos una cuenta madre que se llama gasto de seguros y después varias subcuentas general incapacidad y responsabilidad donde tienen un subtotal que se puede también colapsar y ver solamente la categoría gasto seguro o se puede expandir y ver cada uno de esos gastos después puedo bajar hasta el final y ver mis ganancias netas y saber cuál es el resultado final de la empresa después que hagamos varias transacciones vamos a volver a ver los informes para ver cómo cada transacción afecta estos informes por ahora los números que están viendo fueron unos números que se metieron en este archivo de prueba previamente al video para que puedas ver cómo se ilustra el reporte después tú puedes imprimir el reporte clickeando en el ícono de imprimir y puedes ver en la prevista cómo luce en pdf en este caso son dos páginas y lo puedes imprimir y mandar por correo desde este módulo ok de vuelta aquí en el estado de pérdidas y ganancias y aquí actualmente tenemos el reporte basado en el último año voy a cambiarlo a este año para que veas que con la ley de ejecutar informe van a haber puro cero o no va a haber ninguna transacción ¿por qué? porque no las he metido para este año y eso es a propósito para que puedas ver cómo construimos el estado de pérdidas y ganancias en vivo mientras vamos metiendo transacciones manualmente voy a cliquear donde dice contabilidad y plan de cuentas pero esta vez le voy a dar al botón de control en una pc o command o de comando en una mac cuando yo haga eso se va a abrir en una pestaña aparte aquí arriba ves que hay una segunda pestaña para plan de cuentas y siempre puedo cambiar de mi reporte o mi informe de pérdidas y ganancias y el estado de cuenta solamente con un solo clic sin tener que hacer varios clics para llegar allá entonces tengo dos pestañas donde me puedo cambiar depende qué quiera hacer me voy a meter aquí en la cuenta de cuenta de banco corriente déjame modificar el nombre de la cuenta darle aquí a editar que creo que le puse la escribí mal voy a poner aquí una E básicamente así se editan las cuentas una vez que tú las creas y me voy a meter adentro del registro bancario y ingresar informaciones una por una aquí donde dice historial de cuenta vas a ver un triangulito al lado donde tienes varias opciones tienes conectar el banco editar inhabilitar y ejecutar informe ahorita nos vamos a meter en el historial de cuentas o el registro bancario donde vamos a ver todas las transacciones ejecutadas en esta cuenta en particular voy a cerrar esta ventanita que salió y fíjate que el balance inicial o el balance final al cierre del 2021 son 600 mil pesos colombianos que fue lo que nosotros metimos originalmente cuando creamos la cuenta con ese balance inicial ahora vamos a empezar a crear transacciones en el año 2022 para que veas cómo se va construyendo esas transacciones en el informe y también veas cómo fue afectada la cuenta en el proceso vamos a suponer que vamos a ingresar un depósito un cliente nos pagó y en este caso en particular estoy saltando el paso importante que es el paso de crear una factura recibir ese pago de factura y llevar el control de cuentas por cobrar vamos a hacer un ejemplo sobre eso en brevedad pero ahora me voy a enfocar en ingresar las transacciones en el banco basado en cuando van entrando esto va a ser diferente a un flujo de trabajo que va a llevar la facturación y las cuentas por cobrar así que en este caso en particular míralo desde ese punto de vista pero después cuando hagamos factura van a ver varios pasos para llegar esencialmente para la misma solución vamos aquí a seleccionar el primero de enero o el tercero de enero y vamos a suponer que nuestro cliente nos pagó aquí donde dice beneficiario aquí en verdad significa la persona que pagó en este caso si le estuvieses pagando tú a ellos tú serías el beneficiario aquí la terminología está un poco confusa ahí básicamente significa con quién estás lidiando en este caso tu empresa es el beneficiario si está recibiendo el dinero el dinero lo que están ellos refiriéndose es con quién estás interactuando le voy aquí a agregar nuevo y voy a crear un cliente nuevo suponte que este cliente se llama José López y es un cliente no es un proveedor que nos está pagando a nosotros ahora cada cliente o cada proveedor también se tiene que facturar por su divisa suponemos que este cliente normalmente nos paga en pesos colombianos y le doy a guardar ya tengo mi cliente José López creado en las notas puedo poner factura 12244 o 112233 y aquí donde dice depósito pongo el monto que me pagó suponte que me pagó 420 mil pesos y aquí donde dice cuenta selecciono mi cuenta contable donde voy a registrar ese ingreso por defecto salen gastos aquí pero no importa yo puedo bajar a buscar las cuentas de gastos de ingreso disculpa voy a bajar aquí a las cuentas de ingreso vamos a suponer que lo voy a meter aquí en ventas por mayor y ya no tengo que hacer más nada si quiero puedo utilizar las clases y las ubicaciones o los locations eso lo vamos a hablar un poquito más tarde que hablemos de los informes solamente vamos a ingresar esa única transacción le voy a dar aquí a guardar y vas a ver que se va a sumar aquí el balance el balance final de la cuenta de banco si me paso a la pestaña del informe y le doy a ejecutar informe para que se refresque vas a ver los ingresos de los 420 mil a la cuenta de ingresos ventas por mayor como no tengo gastos los mismos 420 son mis entradas netas vamos otra vez al resumen de cuenta y vamos a crear ahora un gasto o varios gastos vamos a cambiar aquí donde dice agregar depósito voy a cambiar eso y cambiar el tipo de transacción y voy a poner aquí un cheque vamos a suponer que ese cheque lo escribí el 4 de enero y el número de cheque es el 990089 beneficiario en este caso aquí le estoy pagando vamos a suponer que le voy a pagar a servicios contables corp que una empresa de servicios contables y es un proveedor que le pagamos en pesos y le doy a guardar aquí le puedo poner por declaraciones IVA 2021 lo que sea la nota y en pago voy a poner lo que le pagué que fueron 126 mil pesos y aquí en cuenta voy a poner la cuenta de gasto que se relaciona con este gasto en particular te puedo ver diferentes opciones aquí tengo compensación administrativa no es exactamente pero puedes ver cuotas y suscripciones gastos de vía y entrega gastos de impuestos o de ganancias y tú vas y buscas y consigues la que mejor te funciona gasto de oficina estamos cerca gastos agradables no honorarios profesionales y tasas judiciales pienso que posiblemente ese sea el más cercano pero tú puedes poner la cuenta que obviamente tenga más sentido vamos a ponerlo aquí en honorarios profesionales y le voy a dar aquí a guardar ahora vamos a ver que el saldo va bajando eso es a propósito eso está diseñado de esa manera vamos a meter otro gasto vamos a suponer que no fue un cheque sino que fue una transferencia bancaria aquí voy a utilizar la opción que se llama gastos que funciona idéntico igualito a un cheque la diferencia es que el contexto es que no es un cheque y donde dice número de referencia no es el número de cheque sino puede ser cualquier otro tipo de número o código para que el usuario sepa cuando un pago es por cheque físico o un pago es electrónico por cuenta de banco vamos a suponer que aquí le voy a pagar a los servicios generales vamos a suponer que esto se llama Bogotá Servicios Limitado ok y voy a crearlo como un proveedor guardar y aquí le puedo poner enero servicios en la nota y en el pago ponte que serán 87.630 y en la cuenta voy a poner gastos de servicios o voy a poner otros gastos generales y administrativos vamos a darle aquí a guardar y va bajando el balance cuando me meto aquí en García Suplidores estado de pérdidas y ganancias y ejecuto el informe ya vamos a ver que tenemos las ventas los gastos y las ganancias netas o el resultado del periodo entonces ves claramente cuando te metes en la cuenta contable o en la cuenta bancaria o en la cuenta de la tarjeta de crédito y directamente ingresas las transacciones manualmente como se reflejan en tiempo real en los informes y con eso tienes un profundo entendimiento de la parte administrativa contable del QuickBooks vamos ahora a movernos a la porción más operativa más del día a día de lidiar con los clientes con los proveedores etcétera vamos a comenzar con configurar los productos y servicios que van a ir en los formularios donde se cotiza donde se piden productos donde se facturan productos y servicios y donde se lleva un control de los productos y servicios que se están comprando y vendiendo vamos a cliquear aquí donde dice ventas en la franja izquierda en el menú izquierdo vamos a ventas y nos vamos a productos y servicios hay otra manera de meterse en productos y servicios en el botón del engranaje arriba en el lado derecho en la parte de arriba donde dice listas la segunda opción dice productos y servicios y te va a llevar exactamente para el mismo lugar vamos a cliquear aquí donde dice agregar un producto y servicio inmediatamente se te abre un menú en la parte derecha donde te pregunta mira este servicio es inventario es un producto no inventariado es un servicio o es un lote o un grupo de varios productos y servicios vamos a comenzar con el más simple que es el servicio voy a cliquear aquí donde dice servicio y se va a abrir la caja para crear un servicio nuevo si cliquean en el equivocado la de arriba donde dice cambiar tipo y se devuelve otra vez para el menú donde te pide que tipo de producto o servicio es nombre vamos a ponerle aquí servicio profesional por hora vamos a ponerle y en paréntesis le voy a poner nivel 1 vamos a poner que tenemos diferentes niveles de productos y servicios y tú tienes que acoplar este ejemplo a tu empresa en el SKU o en lo que es el código del producto lo voy a dejar en blanco porque en este caso para servicios no se acostumbra a hacer eso en categoría si se pueden crear múltiples categorías para agrupar los productos y servicios eso lo vamos a ver en brevedad vamos a dejarlo en blanco mientras tanto y clase lo voy a dejar en blanco mientras tanto porque no hemos llegado a conversar sobre las clases la primera opción es si este producto se vende a los clientes tú si tú desmarcas eso por defecto el servicio se utiliza para comprárselo a proveedores si tú desmarcas eso por defecto se marca el de vender si se pueden marcar los dos de que yo vendo y compro ese servicio o uno de los dos si tú quieres vamos a suponer que este servicio solamente se le cobra al cliente no se le compra a un probador descripción voy a agarrar y copiar y pegar el nombre y lo voy a modificar un poquito voy a poner por un técnico nivel 1 ok y le voy a dar un precio fijo vamos a suponer que para este tipo de servicio todos los técnicos nivel 1 se cobra 150 mil pesos por hora vamos a suponer que ese es el monto que se cobra ok y aquí donde dice cuentas de ingresos yo escojo en mi plan de cuentas cuál de las cuentas preconfiguradas o las editadas y configuradas después para tu propia empresa cuál se va a utilizar cuál es la que tiene más sentido vamos a suponer que es venta por servicios y no voy a marcar se lo compro a un proveedor para dejarlo así como está le voy a dar aquí a guardar y cerrar y vas a ver que inmediatamente se va a crear el producto que se llama servicio profesional por hora vas a ver que inmediatamente va a haber otros dos productos que el QuickBooks creó automáticamente que los crea por defecto para los usuarios que se les olvida meterse aquí y crear un producto uno que se llama horas y otro que se llama venta eso se pueden ignorar tú los puedes tratar de inhabilitar también si no lo vas a utilizar pero como son productos por defectos no se pueden inhabilitar así que básicamente ignóralos no los uses y utilices solamente lo que tú estás utilizando vamos a coger ese mismo servicio y aquí donde dice editar al lado hay una opción que dice duplicar así vuelvo a crear otro producto un poquito diferente y eso me ayuda a cambiarlo un poquito entonces le voy a poner a este nivel 2 voy a quitar aquí esto que dice copia porque eso no es útil ponerle aquí nivel 2 y vamos a suponer que para este se cobra 220 mil por el servicio el mismo plan misma cuenta del plan de cuentas le damos a guardar y cerrar y listo ya tengo los dos servicios allí que se están cobrando entonces ya tiene bien claro cómo se crean servicios vamos a crear productos no inventariados aquí donde dice nuevo yo clickeo aquí en nuevo o si tengo una hoja de excel yo puedo darle aquí a importar y importar mi lista de productos y servicios por excel igual con el plan de cuentas también va a haber una opción para importar el plan de cuentas en este caso vamos a solamente crearlo manualmente le voy a dar aquí a nuevo y esta vez voy a poner producto no inventariado vamos a suponer que esto van a ser para insumos que no se va a llevar un control de lo que tienes en inventario no tienes que saber si tienes 100, 1000 o 500 son solamente insumos entonces vamos a suponer que estos van a ser cables le voy a poner aquí cable negro de 2 metros un nombre bien genérico como si es un producto en sí si voy a poner un SKU voy a poner un código vamos a suponer que este es el código del proveedor que voy a utilizar yo para entender exactamente que producto es cuando vea la caja porque yo le llamo cable negro de 2 metros pero cuando vaya yo a la bodega donde tengo todos los productos lo tengo una caja que está enumerada con un código especial y es bueno tener esos dos códigos el código interno o el nombre amistoso para el usuario y el código ponte técnico en categoría lo voy a dejar todavía en blanco ahorita vamos a hablar de ese tema y vamos a suponer que sí que este producto se compra y se vende cuando yo lo vendo vamos a suponer que yo lo vendo en 100 porque existe un número y aquí voy a copiar y pegar en la descripción y después le puedo añadir cualquier otra cosa compatible con equipos del 2010 al 2020 suponte que esa es la descripción que voy a utilizar y en la descripción técnica para el proveedor vamos a utilizar solamente el código del producto vamos a suponer que al proveedor no hace falta ponerle una descripción amistosa sino que lo que es suficiente es ponerle un código mi costo suponte que estos son 26 pesos y aquí en la cuenta de gasto voy a buscar una cuenta que sea equivalente a mis costos directos de insumos vamos a buscar aquí en mi costo de venta vamos a utilizar aquí materiales este puede ser el que más tiene sentido entonces ya tengo la cuenta de ingresos ahora por defecto dice venta de servicios pero aquí puedo también seleccionar cualquier otro producto suponte que vamos a reservar ventas por mayor y ventas por menor para productos que sean inventariados y vamos a crear ventas de servicios utilizar esa cuenta o crear otra cuenta que podemos hacer en el momento para ese tipo de cosas vamos a hacerlo le voy a dar aquí arriba agregar nuevo y voy a darle a ventas de insumos lo voy a llamar así voy a poner aquí general y pongo aquí ventas de insumos no inventariados ventas de insumos no inventariados le doy a guardar y cerrar y listo y ya automáticamente utiliza la cuenta nueva que acabo de crear en tiempo real le voy a dar aquí a guardar y cerrar y aquí tenemos ya todos los productos y servicios agrupados ahora vamos a hablar del concepto de agruparlos por categoría vamos a darle aquí donde dice más y voy a darle aquí donde dice administrar categorías y voy a crear tres categorías son categoría nueva voy a poner la primera que van a ser insumos ok y le voy a dar aquí a guardar voy a darle categoría nueva otra vez y voy a poner aquí servicios le voy aquí a guardar y en el último le voy a poner productos tú puedes crear tus propias categorías basado en cómo lo quieres ir manejando me voy a meter otra vez en productos y servicios para estar otra vez en la lista y voy a editarlos para meterlos en su propia categoría este cable negro de dos metros voy a duplicarlo y crear otro cable también voy a poner aquí cable blanco de un metro ok y voy a copiar y pegar en la descripción voy a utilizar la misma cuenta contable la misma cuenta de gastos solo voy a cambiar el precio y el costo de cada uno de estos cables basado en la realidad pongamos otro otro código aquí diferente y voy a copiar y pegar ese código en donde dice información de compras esto sí lo voy a meter en la categoría de insumos o esto es no inventariado correcto lo de aquí es guardar y cerrar y voy a meterme en el que se llama cable negro de dos metros editarlo y voy a poner aquí categoría insumos guardar y cerrar perfecto ya tengo estos dos productos al lado de la categoría de insumos voy aquí a meterme en horas editarlo y meterlo en la categoría de servicios guardar y cerrar y también puedo hacerlo varios a la vez te voy a seleccionar servicio profesional por hora nivel 1 nivel 2 y darle aquí donde dice asignar categoría ok y le voy a dar aquí a este sería insumos no este sería servicio disculpa servicios y ahora debería estar todo agrupado entre insumos y servicios eso lo va a ser mucho más fácil cuando ya estés facturando o creando órdenes de compra para tú seleccionar los productos y servicios basados en su categoría vamos ahora a crear los productos de inventario vamos a darle aquí a nuevo y vamos a darle aquí a inventario y vamos a suponer que nosotros vendemos equipos especiales voy a ponerle aquí equipo B13 guión R61 le ponemos aquí de cuatro usuarios ok esto estoy inventando en el SKU voy a poner aquí el código del proveedor suponete que este es B13 R61 P4 por decir ese es el código que utiliza el proveedor y voy a copiar y pegar eso en la descripción de las compras y vamos a ponerle aquí copiar y pegar el nombre en la descripción y aquí puedo expander un poquito más puedo poner equipo blanco código y pongo aquí tipo 220 voltios ok otra vez yo estoy utilizando mi descripción que estoy inventando en el momento que sea amigable para el usuario para que el usuario entienda qué es lo que se está comprando en categoría voy a seleccionar la opción que se llama productos ya estamos viendo que estamos metiendo todo eso en productos y en existencias iniciales esos son para el balance inicial siempre yo siempre comienzo con cero porque no estoy metiendo inventario del año pasado sino que estoy ingresando inventario nuevos que voy a utilizar en el futuro en la fecha inicial o el as of date sería enero 1 2022 que es cuando estoy oficialmente ingresando en transacciones a QuickBooks y reorder point es el punto de de ordenar cuando cuando tienes un nivel de inventario bajo a qué momento quieres volver a ordenar vamos a suponer que siempre queremos tener por lo menos 5 aquí tenemos activo de inventario que es la cuenta de activos en el balance general de dónde se va a meter el inventario así que aquí hay un activo inventario y otro que se llama inventario en verdad no hace falta tener dos hay que meterse en el plan de cuentas y limpiar eso yo voy a utilizar esta que se llama inventario porque la que se llama activo inventario es un duplicado esencialmente después nos podemos meter en el plan de cuentas y limpiarlo tasa o precio de venta es por cuánto voy a vender yo este producto vamos a suponer que este producto se vende por 469 mil por lo general y escojo la cuenta que quiero utilizar suponte que esto se vende en una de estas cuentas que ves aquí pongamos ingreso de venta de producto o cualquier cuenta de ingreso que quieras utilizar después aquí en el costo suponte que esto nos cuesta 287 mil 500 y tenemos las cuentas de costo como esta que se llama costo de venta puedo crear más cuentas en el momento si quiero después aquí donde dice proveedor preferido vamos a suponer que siempre le compro esto a un proveedor en particular y vamos a suponer que esto se lo compro yo a un proveedor que se llama samsung corea ok y esto no se lo compro yo en pesos sino que se lo compro en euros entonces ya empezamos a lidiar con este concepto de múltiples monedas le voy a dar aquí a guardar aunque se le compra generalmente en euros cuando tú pones un precio de venta o un costo siempre lo conviertes a la moneda local eso es muy importante le voy a dar aquí a guardar y cerrar y eso se va a agrupar aquí adentro de productos voy a duplicar este producto para crear otro parecido y suponte que este va a ser un R aquí y este va a ser un 69 y esto va a ser para 6 usuarios y voy a simplemente cambiar la descripción también para que me ate a la realidad de lo que sería este producto ok y suponte que este en el blanco esto es un rojo voy a repetir lo mismo en la categoría en el código suponte que el código este R13R69P6 yo estoy copiando esto del código que utiliza el proveedor para yo saber el código técnico aquí esto lo voy a copiar y pegar en información de compras esto va a tener sentido cuando empezamos vamos a hacer órdenes de compra y suponte que aquí el precio es un poquito diferente no cambia no cambia mucho modifiquemos esa parte y se lo compramos al mismo proveedor aquí en existencia voy a hacer lo mismo y voy a poner aquí 1, 1, 20, 22 y suponte que de esto siempre quiero tener por lo menos 8 porque se venden más y le doy aquí a guardar y cerrar y perfecto ya tengo mis insumos que son mis productos no inventariados tengo mis productos que en este caso son mis productos inventariados y después tengo mi grupo de servicios para todos los servicios que voy a comprar y vender con eso tienes bien claro el concepto de los productos y los servicios y como se atan o como se mapean a la cuenta contable hay unas varias cosas que vale la pena cubrir en esta pantalla uno es la posibilidad de filtrar aquí arriba yo puedo filtrar y decir mira solamente quiero ver mis inventarios y lo voy a aplicar y veo solamente los productos de inventario puedo borrar el filtro y también puedo buscar suponte que he buscado aquí 6 personas o 6 usuarios ok y me va a filtrar y me va a mostrar solamente los productos que contienen esas palabras en el nombre o en la descripción entonces ya tienes bien claro cómo es la configuración de los productos y servicios ahora vamos a crear transacciones donde vas a ver en vivo cómo se utilizan estos productos y servicios ok vamos a movernos a crear clientes y transacciones relacionadas con los clientes si tú ves en la franja de la izquierda en la barra de opciones donde dice ventas te va a dar tres opciones todas las ventas clientes productos y servicios que es donde estamos ahorita vamos ahora meternos en clientes para ver nuestra lista de clientes por ahora solamente está ese cliente José López que creamos cuando metimos esa transacción en el banco directamente y hablamos de que meter información en el banco no es lo más natural lo más natural es utilizar el flujo de trabajo de cuentas por cobrar crear el cliente la factura recibir el pago y finalmente depositarlo qué es lo que vamos a hacer ahora comencemos con nuevo cliente voy a clickear en nuevo cliente fíjate que si le das a la flechita se habilita la opción de importar los clientes para traer los clientes de Excel o una hoja de cálculo si ya tienes una lista de clientes clickeamos en nuevo cliente se va a abrir la ventana para crear los clientes nuevos vamos a poner que este cliente es una empresa que se llama Servicios Rápidos Colombia SRL entonces nuestro cliente es esencialmente una empresa y aquí vas a tener la opción de mostrar nombre como y nombre de la empresa que es la diferencia entre el nombre amigable para el usuario y el nombre oficial legal que va en los formularios entonces aquí donde dice dirección naturalmente pongo la dirección de la empresa pongamos que esto es la calle 72 edificio la quinta ok pongamos esto en mayúscula aquí ok y pongamos sala 2 ok suponte que esa es la dirección ciudad ponemos Bogotá ponemos Colombia ok listo puedo poner también el estado la provincia código postal si lo quieres hacer para simplificar el video solamente estoy haciendo eso aparte tienes dirección de envío si tú le das al al click donde dice igual y desabilitas igual que la dirección de factura puedes tener una dirección alternativa para mostrar donde se va a hacer el servicio o donde se va a enviar el producto en notas puedes tener cualquier tipo de notas internas en pago y facturación tú puedes poner cómo te va a pagar el cliente suponte que este cliente normalmente me paga en efectivo o en cheque o tarjeta de crédito eso lo tengo para referencia interna cómo el cliente quiere que le entreguemos su factura quiere que se la enviamos por email o quiere que se lo imprimamos y enviar por correo suponte que le gusta que se la enviamos por email condiciones es cuáles son los términos de pago suponte que nosotros le damos a ellos términos de 30 días tiene que pagarnos en 30 días y si estás creando clientes con balances viejos de años previos tú puedes poner ahí el balance inicial del cliente para que el QuickBooks cree un un balance inicial y poner la fecha de final del año pasado principio del año pasado en eso idioma si el cliente tiene un idioma diferente preferencial va a modificar cierta comunicación que se le envía a ese cliente y archivos adjuntos tú puedes guardar contrato o cualquier otra información de tu cliente aquí le voy aquí a guardar y esencialmente se me crea mi cliente estoy metido adentro del cliente donde puedo ver la historial o el historial del cliente y no hay ninguna transacción fíjate que aquí donde dice clientes es el mismo lugar donde dice clientes en la franja izquierda donde dice ventas pero hay este icono que es esta flechita dejándome saber que la lista de los clientes está allí escondida entre la franja de la izquierda la franja negra y la caja principal donde tenemos toda la información relacionada a este cliente donde actualmente no hay ninguna transacción si clica aquí donde dice clientes se me va a meter otra vez a la pantalla que es la pantalla inicial que sale cuando primero nos metemos en la base de datos de clientes aquí tú puedes buscar una vez que tengas muchos clientes puedes buscar y tratar de conseguir el cliente particular que estás buscando y si seleccionas varios clientes a la vez aquí donde dice acciones en lote que son hacer varias cosas al mismo tiempo tú puedes aquí crear extractos para cada uno de los clientes y también puedes inhabilitarlos para que se desaparezcan de la lista aquí tienes la lista de los nuevos clientes ahora si me meto aquí donde dice todas las ventas aquí yo voy a ver un historial de ventas no hay facturas para el cliente todavía desde aquí puedo crear mi factura de por aquí dice crear factura a clientes inmediatamente se me va a habilitar la opción de crear una factura voy a cerrar esto clickeando en la X aquí arriba a la derecha para mostrarte que también hay otra manera de crear clientes que es clickear aquí donde dice nuevo y donde dice nuevo le doy aquí a factura a clientes es la forma más común en verdad utilizar el menú el botón de nuevo aquí estoy metido en la facturación del cliente por lo general el QuickBooks trata de guiarme para enseñarme cómo se utiliza esta pantalla yo te voy a mostrar paso a paso primero aquí donde dice clientes voy a clickear en el menú de todos mis clientes y selecciono al cliente que le quiero facturar clickeo en el cliente automáticamente sale el nombre del cliente y la dirección del cliente en sí que si tengo que modificar algo lo puedo modificar suponte que me equivoqué en me equivoqué en 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 deletrear esto y lo puedo corregir en tiempo real ponte que la fecha de esta factura sea el tercero de enero y automáticamente como tengo 30 días de pago en los términos de pago o las condiciones de pago automáticamente la fecha de vencimiento de la factura se calcula automáticamente aquí en productos y servicios es donde yo escojo que le estoy vendiendo al cliente si clickeo aquí con el botón de la flechita me da un menú de todos los productos y servicios y están organizados o agrupados basados en si son insumos productos o servicios que es la clasificación que utilizamos nosotros suponte que se le va a vender un producto aquí por 469 mil y también se le va y también vender un servicio al mismo tiempo suponte que un servicio nivel 1 y eso va a ser solamente .5 en la cantidad o sea que solamente me va a calcular la mitad de la tasa voy a poner aquí el punto o el coma en este caso por la por la regionalización de este QuickBooks y vamos a añadirle un insumo de dos cables negros algo muy importante antes de yo darle aquí a guardar y enviar que es que yo tengo aquí un producto de inventario del cual no tengo nada en existencia no es recomendable nunca crear una factura sin tener un producto en existencia porque no te va a calcular correctamente el costo de venta no importa yo voy a hacer una compra a brevedad para arreglar este problema pero ten en cuenta que por lo general tú no quieres facturar o vender un producto hasta que lo tengas en inventario si es un producto inventariado le voy a dar aquí a guardar y enviar y así fácilmente se crea la factura como el QuickBooks está configurado para enviar la factura por correo te dice mira aquí arriba me tienes que decir cuál es el correo que se va a enviar entonces vamos a suponer que le voy a mandar esto a hector arroba gmail.com darle guardar y enviar y ahora se abre la pantalla donde tienes una prevista de lo que se va a enviar por correo de la factura que se va a enviar por correo yo puedo imprimir aquí o le puedo dar enviar y cerrar y inmediatamente se envía esa factura por correo voy a cerrar esta pantallita y ahora podemos ver en el liste historial que tenemos una factura de 544 mil y sale como vencida la razón por qué sale vencida es porque yo estoy grabando este video después de déjame meterme aquí del 2-2-20-22 del 2 de febrero de 22 entonces en teoría ya está vendida ok voy a crear una factura más vamos a darle aquí a nuevo y darle factura a clientes voy a clicar allí y voy a seleccionar el mismo cliente y en una fecha diferente vamos a suponer que es el 6 de enero le voy a hacer solamente un servicio voy a seleccionar aquí servicio nivel 2 y también le voy a vender un cable de poner 3 cables de 2 metros este servicio fueron por cantidad 2 y aquí tenemos el total 440 y yo puedo modificar si quiero darle un descuento al cliente lo puedo hacer suponte que este se lo di por 199 mil siempre le puedo dar un descuento al cliente o subirle el precio si yo quiero le voy a ir a guardar y enviar y se graba esa transacción ahorita no hemos configurado el IVA así que no hay ningún tipo de IVA calculado aquí tienes que imaginarte que una vez que esté activado el IVA se va a añadir a la factura le voy a dar aquí a enviar y cerrar y ahora tenemos dos facturas abiertas para este cliente ya tenemos bien claro el proceso de facturación el próximo paso es recibir el pago del cliente primero se crea la factura y después se recibe el pago todavía no ha entrado el dinero al banco para recibir el pago le voy a dar aquí donde dice nuevo y voy a darle aquí donde dice recibir pago también le puedo dar aquí adentro del área de ventas donde dice nueva transacción en la parte de arriba a la derecha puedo clickear ahí y darle a pago que cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado selecciona el cliente que me está pagando servicio rápido de Colombia y suponte que nos pagó el 20 de enero y nos pagó con un cheque cheque número 1-1-1-1-4-5-6 este es el cheque de tu cliente que te pagó a ti y después decides en qué cuenta de banco lo voy a depositar suponte que me va a ir directamente a la cuenta de Banco Colombia y selecciono la factura que me está pagando vamos a suponer que me pagó corto no me pagó por completo me pagó solamente 250 mil le pongo el monto arriba 250 mil y el QuickBooks automáticamente trata de saldar la factura más vieja suponte que eso es correcto esos 250 van a hacer un pago por parcial a esa factura le doy aquí a guardar y cerrar aquí abajo y esos 250 mil deberían aparecer en mi cuenta de banco en esta cuenta de banco el 20 de enero le doy a guardar y cerrar y eso me va a cerrar ese ciclo fíjate que ahora que estoy metido en el historial del cliente específicamente estos son todos los clientes pero como es un solo cliente que hemos trabajado aquí está la historia del cliente puedes ver las dos facturas con sus totales y puedes ver el saldo de la transacción del pago y también puedes ver en el caso de la factura inicial de 544 que tiene un saldo menor del valor de la factura inicial también te voy a mostrar una transacción diferente que se llama una o un recibo de ventas aquí donde dice nueva transacción le doy a recibo de ventas o donde dice nuevo arriba puede utilizar recibo de ventas es lo mismo la diferencia entre una factura y un recibo de ventas porque la pantalla es casi que idéntica es que en el recibo de ventas el pago está combinado en una sola transacción está los productos y servicios que se vendieron y el pago asociado en la facturación que fue la que hicimos anterior creamos la factura primero y después en un futuro otro día diferente el cliente nos paga este recibo de venta solamente se utiliza cuando la facturación y el pago pasan simultáneamente y no hace falta despegar las transacciones o crear dos eventos separados suponte que este es el cliente José López que nos pagó por unos insumos suponte que solamente compró seis insumos de nosotros que nos estamos inventariando y nos pagó en efectivo le voy a dar aquí a efectivo y ese dinero no entró al banco directamente sino que entró directamente a la caja chica selecciono aquí caja chica y le doy aquí la fecha ponte que esto cambió la fecha ponemos que esto fue el 12 y le doy aquí guardar y enviar le doy a guardar y enviar y como en este caso le tengo a guardar y enviar me está pidiendo un correo vamos a suponer que no se lo toque mandar por correo solamente le voy a dar a guardar y lo que yo puedo hacer es imprimirla solita sin tener que enviarla por correo le doy a imprimir ok muy fácil lo imprimo en el momento no lo envío por email y una vez que tengo eso impreso se lo entrego a mi cliente no tiene saldo pendiente y le doy solamente a guardar y no guardar enviar o sea no siempre tienes que utilizar guardar y enviar puedes hacer solamente guardar igual voy a poner el nombre del cliente el email del cliente para tenerlo aquí guardado pero en este caso le voy a dar al puro guardar sin enviarlo y ya está guardada voy a cerrar aquí y vas a ver inmediatamente en el historial automáticamente todos los recibos de venta tienen un saldo de cero porque están saldadas en tiempo real la transacción incluye su saldo ok vamos ahora a mirar el reporte o el informe vamos a meterlo aquí en informes y veamos pérdidas y ganancias más o menos para ver qué es lo que está pasando con estas transacciones y fíjate que ya todas esas ventas se están yendo a cada uno a sus cuentas que están atadas o mapeadas a esos productos y servicios que creamos igual nuestro costo de venta para ese producto que compramos que fue inventariado ok ya ves tu estado de ganancia y pérdida como se va construyendo en tiempo real ok vamos a ver una cosa más aquí donde dice nuevo aquí donde dice clientes ya miramos factura de clientes miramos recibir pago la cotización es exactamente lo mismo que una factura pero no se va a postear en tu contabilidad no te va a afectar tus ventas no te va a afectar tus cuentas por cobrar es solamente para tener un record de una venta a futuro después tenemos nota de abono que es el ejemplo que vamos a utilizar y tenemos recibo de ventas vamos a ver aquí nota de abono clic aquí y aquí vas a ver que es idéntico a una factura pero la diferencia es que me va a reducir las cuentas por cobrar entonces vamos a suponer que a este cliente cometimos un error y le vamos a dar un crédito de 100 mil no tengo que vincular directamente a una factura no tengo que vincular un artículo aquí puedo hacer un crédito de 100 mil y listo suponte que esto lo hicimos al final de enero y voy a acreditar mi 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 servicio este y le voy a poner 100 mil aquí en la nota le voy a poner crédito por error del empleado básicamente estamos efectivamente reduciendo esa cuenta por cobrar abonándole sin tener que recibir dinero a la cuenta por cobrar de ese cliente le doy aquí a guardar y enviar o a guardar y cerrar cualquiera de las dos opciones y va debería haber una reducción en tiempo real de mis servicios voy a clicar aquí en el 373 que está aquí y vamos a ver los números positivos y después el ajuste al número negativo por esa nota de crédito que le crea el cliente cuando me meto aquí en ventas y me meto en clientes y me meto específicamente en el cliente de servicios rápidos vemos en el historial que están los 100 mil abonados a la cuenta este cliente solamente me debe ahora 592 mil que es el balance total neto de todos los pagos y todos los abonos a ese cliente ahora vamos a hablar de depositar múltiples pagos del mismo cliente o diferentes clientes en un solo depósito bancario en muchos países no se acostumbra a eso la mayoría de las personas depositan solamente un pago de cliente por depósito pero en ciertos países se combinan todos los depósitos en un solo depósito para no llenar el estado de cuenta de muchas transacciones esto puede pasar y si esto pasa te voy a mostrar exactamente como se hace vamos a suponer que vamos a crear otra otro recibo de ventas para ese cliente José López y se le ofreció otro servicio vamos a suponer que aquí José López y este me pagó con un cheque y ponte que es el cheque 44896 y en vez de depositar el dinero en caja chica yo voy a meter esto en una cuenta que se llama fondos sin depositar son una cuenta especial de QuickBooks que es una cuenta de depote de que se utiliza para temporalmente guardar el pago de los clientes hasta que se ejecute un depósito bancario vamos a suponer que este cliente nos pagó por un servicio suponte que son dos de estos y nos pagó 300 mil con un cheque utilicemos ahora marzo primero de marzo para que nos pague y le voy a dar a guardar entonces tengo ese dinero no está en el banco sino está en esta cuenta que se llama fondos sin depositar voy a cerrar aquí y ahora voy a crear un pago vamos a suponer que el otro cliente nos saldó el mismo día nos saldó y nos pagó todo lo que nos debía los 592 mil incluyendo la aplicación de los 100 mil dólares así que voy a poner aquí 592 mil para que nos pague todo lo que nos debe y también nos pago con un cheque referencia 1-1 86-35 y también muy importante lo voy a meter en esta cuenta que se llama fondos sin depositar otra vez la razón de esa cuenta es para meter temporalmente los pagos de los clientes mientras no he ido para el banco a depositarlos y mi plan es combinar más de un cheque más de un pago y meterlos todos en un solo depósito en el banco vamos a dar aquí a guardar y cerrar y esencialmente tengo dos pagos de clientes metidos en esa cuenta me voy a meter en informes y me voy a meter en el balance general solamente para ver qué está pasando aquí hay una cuenta que se llama fondos sin depositar que tiene los 892 mil dólares si clickeo aquí vas a ver que son esos dos pagos que acabo de recibir porque no he ido para el banco a hacer ese último depósito entonces vamos a suponer que vamos a crear esa acción la opción de depositar los dos pagos en el banco le voy a ver aquí donde dice nuevo y voy a seleccionar donde dice otro depósito bancario este es como que el final del ciclo de cuentas por cobrar y el 2 de marzo en la cuenta Bancolombia voy a depositar aquí están los dos pagos los selecciono uno y uno que me suman a 892 mil y ahí sé que ese es el monto que me va a igualar el extracto bancario donde va a salir que yo deposité un total de 892 mil no cada depósito de cada cliente separado en otras palabras ese depósito es una combinación de pagos de clientes y le doy aquí a guardar y crear nuevo o guardar y cerrar y eso cierra el ciclo fíjate que si yo ejecuto este informe y veo el historial veo que esta cuenta de fondos sin depositar queda saldada en cero porque ya se terminó el ciclo ya no quedan cheques pendientes por depositar veo otra vez mi informe vamos a poner aquí todas las fechas y ejecutar el informe y ya vemos que nuestros fondos sin depositar están en cero ya con eso se efectúan todas las transacciones relacionadas con clientes vamos a movernos a proveedores y transacciones relacionadas a los proveedores como los gastos vamos a clicar aquí donde dice gastos en la barra de la izquierda y nos metemos donde dice proveedores aquí donde vamos a manejar los proveedores de la misma manera que manejamos clientes fíjate que ya hay un proveedor que se llama Bogotá Servicios uno Samsung Corea otro Servicios Contables Corp uno puede ir creando todos los proveedores que uno quiera si clickeo aquí donde dice nuevo proveedor aquí es donde puedo crear un proveedor nuevo vamos a suponer que tengo un contratista que se llama Ramón López que nos hace Servicios Profesionales opcionalmente puedo llevar un control de su dirección meter adjuntos notas y otro tipo de información que se puede manejar aquí solamente lo voy a crear para meterlo en la base de datos y voy a empezar a crear transacciones relacionadas con los proveedores vamos a suponer que quiero escribirle un cheque le voy a dar aquí a nuevo y darle donde dice cheque y aquí voy a crear un cheque para este proveedor nuevo que se llama Ramón López selecciono la cuenta de banco que estoy utilizando para pagar el cheque y la categoría es la categoría contable o la categoría de gastos que se va a utilizar vamos a buscar aquí una categoría para servicios voy a clicar aquí servicios eso no me no me funciona pongamos aquí contratistas pongamos aquí subcontratistas vamos a suponer que este cliente lo subcontratamos para hacer un proyecto aquí donde dice importe ese es el valor prácticamente y aquí el valor vamos a suponer que son 69 mil 900 pesos y aquí donde cliente yo puedo llevar un control de gasto o costos por cliente eso es opcional no hace falta hacerlo pero si me gustaría hacerlo lo puedo hacer y selecciono el cliente del cual ese proveedor le está haciendo un trabajo directamente a ellos vamos a echarnos para atrás y suponte que ese cheque lo escribí el 2 de marzo y pongo el número de cheque suponte que ese es el correcto que estoy escribiendo manualmente también aquí abajo fíjate que dice detalles del artículo esto significa cuando tú utilizas un producto o servicio que lo configuramos previamente en vez de utilizar una cuenta contable se puede llevar un control de gasto por producto y servicio y la diferencia es que el producto y el servicio se puede utilizar cantidad y tasa para multiplicar y llevar como un poco más de información al igual solamente los productos y servicios que se utilizaron o que se marcaron como productos y servicios que si se van a comprar o utilizar en un contexto de gasto son los únicos que salen fíjate que los servicios que no marcamos como que se van a utilizar como 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 gasto o como transacción con un proveedor fíjate que no no salen entonces eso solamente para los usuarios que quieren llevar el detalle de los gastos a nivel de un producto o servicio suponte que estos 69 mil es el monto que es y lo de aquí a guardar y cerrar y así de fácil se crea un cheque vamos a crear una un gasto de transferencia electrónica que no es un cheque muy fácil se crea en nuevo y en vez de utilizar cheques eso utiliza gasto estos son gastos o dinero que está saliendo de la cuenta de banco inmediatamente suponte que esto se lo vamos a pagar a este cliente que se llama Bogotá Servicios y esta vez se le va a pagar 196 mil 800 y suponte que esto no es relacionado a un cliente lo voy a dejar en blanco y no voy a utilizar detalles del artículo para esta transacción en particular suponte que este es el 9 de febrero método de pago voy a utilizar débito directo que es básicamente una transacción electrónica si existe un número o un número de confirmación se puede utilizar aquí pero no se acostumbra se acostumbra más a utilizar el número de cheque en esa caja pero si hay un número de referencia lo puedes utilizar sin ningún servicio en notas podemos poner aquí lo que queremos poner podemos que esto es febrero servicios y podemos adjuntar una factura un recibo un contrato cualquier cosa que recibamos de ese proveedor lo doy a guardar y cerrar y listo así se mete el cheque y el gasto que sale del banco directamente ahora muchos clientes o muchos proveedores nos envían una factura que la vamos a ingresar en QuickBooks y la vamos a pagar al futuro eso pasa vamos a suponer que por ejemplo el inventario que compramos va a ser así le voy a dar aquí a nuevo y voy a comenzar esa compra de inventario con una orden de compra una orden de compra es como un estimado o una cotización donde no afecta la contabilidad hasta que se reciba o se convierta a una factura del proveedor así que la prefactura del proveedor es la orden de compra le voy a dar aquí a orden de compra y suponte que esta orden de compra la enviamos el 7 de diciembre al proveedor este que se llama Samsung Corea y es en euros el QuickBooks automáticamente va a buscar la conversión en este caso de pesos colombianos a euros para más o menos tener el ajuste en la moneda local que eso es muy importante entonces aquí dice detalles de artículos vamos a suponer que yo le compramos varias máquinas le compramos de estos equipos le compramos ponte 7 y del otro equipo que es diferente ponte que esto le compramos 6 entonces esta orden de compra es de 3.7 millones de pesos o de 300 de 836 euros en este caso ok entonces para eso es importante entender que hay un cambio de tasa sobre todo cuando se utiliza un proveedor de una tasa que no es la moneda local ahora aquí hay que estar pendiente este monto es el correcto ese es el costo correcto en euros tú tienes que por lo general tienes una una factura o una lista de precios de ese de ese proveedor que te dice exactamente cuál va a ser ese precio o capaz una cotización de ellos que te confirma ese precio pero esa es la tasa en euros aquí está la tasa en euros en este caso que va a ser la tasa que se está utilizando para para esa fecha entonces la voy a dar aquí a guardar y cerrar y ahora voy a recibir esa orden de compra la voy a convertir en una factura del proveedor vamos a darle aquí a nuevo y le voy a dar aquí a factura de proveedores y voy a crear la factura de proveedor desde esa orden de compra voy a seleccionar el proveedor aquí Samsung Corea y suponte que el tercero de enero vamos a recibir ese inventario aquí está la orden de compra que está en euros de 836 le doy a agregar y si hay suponte que un precio diferente en el momento lo cambiamos o lo ajustamos pero de todas maneras el QuickBooks va a llevar aquí un control de las diferentes tasas si tú sabes cuál es la tasa ese día ponte que era 4.7 tú la cambias y la ajustas y listo y el QuickBooks va a preguntarte si tú quieres cambiar la tasa de cambio permanentemente en el QuickBooks o solamente para esta transacción le voy a dar aquí a aceptar solamente para esta transacción y él va a hacer el ajuste aquí de la conversión a la moneda local para afectar nuestros estados financieros correctamente por lo general tu tasa en euros es fija por la cotización del proveedor pero como hay un cambio en moneda eso te puede afectar el valor final en tu estado financiero entonces aquí tengo mi factura del proveedor le doy aquí a guardar y cerrar y listo cerramos el ciclo de orden de compra a factura del proveedor eventualmente hay que pagarle a ese proveedor y en ese entonces vamos a suponer que le vamos a pagar con una transferencia le voy a dar aquí a nuevo y le voy a dar aquí a gastos y vas a ver qué es lo que va a pasar le doy a gastos voy a seleccionar el proveedor que en este caso es Samsung Corea y él me va a preguntar al lado derecho diciendo epa seguro que esto es un gasto esto no es más bien un pago de una factura de proveedor si yo cliqueo fíjate que aquí arriba dice gastos ok si yo cliqueo aquí donde dice agregar él la trae a la transacción y convierte de gastos a pago de facturas porque esa es la transacción correcta le voy a dar aquí a X voy a cerrar la transacción para mostrarte cuál es la forma correcta de inicialmente recibir o pagar esa factura del proveedor le doy aquí a nuevo y le doy aquí a pagar facturas de proveedores selecciono la cuenta banco con que voy a pagar vamos a suponer que voy a pagar en euros y la divisa en este caso es euro y voy a seleccionar la factura de proveedor que voy a pagar que es en verdad la transacción correcta que es muy parecida a la otra al final del día se usan las mismas opciones pero vamos a suponer que el pago lo voy a hacer es el 25 de marzo donde posiblemente puede haber un cambio de tasa en ese momento y también afectar eventualmente mi estado financiero en la conversión de pesos pero en este momento estamos enfocados en cuánto se va a pagar en este caso en euros y se va a ejecutar ese pago le voy a dar aquí donde dice guardar y enviar se ejecuta el pago se puede enviar el aviso de remesa o como la constante de que se le pagó al proveedor se le puede enviar por email como para confirmarle que ese pago se envió y lo puedo cerrar y ya se cerró ese ciclo voy a cerrar aquí me voy a meter en mi en mi contabilidad y en el plan de cuentas y mostrarte la cuenta en euros que ya tenemos preconfigurada le voy a dar aquí al historial de cuenta para que veamos nuestro balance inicial que eran 50 mil euros y el balance nuevo que es ahora 49 mil porque se utilizaron 836 fíjate que aquí la conversión de la moneda no se hizo correctamente lo voy a editar y me voy a cerciorar que la moneda esté convertida correctamente por alguna razón a veces la moneda no se convierte y tú tienes que poner tu conversión de ese día que a veces pasa cuando se utiliza una fecha futuro donde el QuickBooks no sabe qué tasa de conversión utilizar tú puedes poner aquí la tasa de conversión que sea actualmente y decirle si quieres que sea la tasa de conversión permanente o una solamente para esta transacción entonces vamos a utilizar esta tasa de conversión darle aquí a aceptar y ahora aquí abajo me va a convertir cuánto es la conversión de creo que me equivoqué aquí me pasé con una coma o un punto hago aquí lo modifico y me dice que es 3.8 millones de pesos esto va a pasar que la orden de compra original tiene un valor de pesos el día que se recibe la factura tiene un valor en pesos y el día que se paga tiene un valor de pesos y todo eso puede cambiar porque tu moneda local y el euro o el dólar o cualquier moneda utilizas cuando usas múltiples divisas va a haber ese tipo de cambios vamos a ver aquí a guardar y cerrar y se se cierra o se asegura que esa transacción postee en la tasa o en la conversión correcta a los estados financieros vamos a darle otra vez a informes y nos metemos en el estado de ganancias y pérdidas y vamos viendo que más transacciones más información está entrando a el QuickBooks fíjate que el costo de venta hasta cambió por ese problema de cambio de valor en el producto originalmente eran 287 mil que eso es lo que dijimos que pensábamos que iba a costar pero porque pasó el tiempo y cambió la tasa se modificó y el QuickBooks lleva un control en tiempo real eso que es excelente una forma muy buena de llevar un control de tu gasto real a tu divisa inicial o tu divisa por defecto que es la divisa de tu país donde tú creas tu estado financiero y con eso culminamos el proceso de gastos vamos a hablar de transacciones de empleados o llevar un control de horas trabajadas por empleados vamos a clicar aquí donde dice nuevo y en nuevo lo voy a clicar donde dice hoja de horas semanales en hoja de horas semanales puedo seleccionar el empleado o proveedor del cual estoy llevando un control de horas selecciono ese empleado selecciono las fechas del cual quiere ingresar un control de horas vamos a suponer que quiero crear un control de horas para esta semana del 23 de enero al 29 de enero y voy a poner cuántas horas este empleado trabajó suponte que el lunes trabajó 7 horas el martes 9 horas y voy a dejar en blanco que no trabajó para ningún cliente o para ningún proyecto pero el miércoles trabajo 6 horas en el proyecto de un cliente ponte aquí en este cliente que se llama servicios rápidos y puedo poner el tipo de servicio que se le dio al cliente para hacer un control de lo que se está cobrando y lo que se está trabajando aquí donde dice facturable eso es una opción que tengo si yo quiero crear una factura para que el cliente me pague esas horas suponte que estas 6 horas ya estaban implícitas en el trabajo que se le hizo previo pero el cliente pasó 2 días trabajando con suponte un cliente nuevo que se llame ABC Construcción Construcciones vamos a dar aquí a guardar y pasó el jueves 7 horas y el viernes 9 horas trabajando allá haciendo este servicio que se llama servicio de edad profesional nivel 1 y si lo voy a mandar como facturable para recordarme que yo tengo que tener un control de que necesito facturar esos 2 días o esas 16 horas de desempleado a la fecha de 150 o otro monto que se le quiera poner suponte que esto lo quiero modificar y se la va a cobrar al cliente 90 mil le voy a dar aquí a guardar o guardar y cerrar cerrar esto ya puse las horas trabajadas de esa semana puse en que proyectos trabajó cuáles son facturables cuáles no son facturables y ahora que puedo hacer con esa información en los informes aquí abajo va a haber un informe de los empleados que va a ser un informe de actividades se le puede dar aquí actividades de horas puedo quitar aquí y me va a salir todas las horas recientes que se han puesto en QuickBooks es básicamente un control de horas si me echo para atrás y bajo y miro el segundo informe que está aquí en esa categoría que se llama nómina que se llama detalles de actividades por empleado yo cliqué allí y ponte que voy a poner todas las fechas ejecuto el informe y aquí tengo para María Lucía tengo todas las horas trabajadas y para que clientes se trabajó y si son facturables o no o cuál es el valor de su hora facturable una vez que se cree la factura entonces le voy a dar aquí donde dice nuevo y voy a darle a factura a clientes clickear en factura a clientes seleccionar este cliente nuevo de ABC construcciones y fíjate que al lado derecho dice mira quieres agregar a la factura estas horas que hemos metido y tú puedes darle agregar a cada uno cada día separado o le puedes dar aquí a agregar todo cuando clickeo en agregar todo la información se auto llena en la factura y aquí tengo mi factura de 1.4 millones de pesos le voy a guardar y enviar o guardar y listo creé mi factura basado en el control de horas facturables particularmente hablando de empleados vamos a hablar un poco de crear usuarios adicionales en QuickBooks vamos a clickear en el botón aquí del engranaje y meternos aquí donde dice administrar usuarios aquí donde dice administrar usuarios ahorita tengo yo que soy el administrador principal pero puedo crear usuarios adicionales se pueden crear hasta 25 usuarios los primeros 5 están incluidos con la suscripción de QuickBooks Online Plus le voy a dar aquí donde dice agregar usuario y aquí voy a poder poner qué tipo de usuario es es un administrador de la empresa donde tiene acceso a todo o el contador en este caso o donde es un usuario estándar también se pueden crear usuarios que están limitados solamente a ver informes y usuarios que están solamente limitados a ingresar horas o control de horas como lo acabamos de meter así que puedes tener un usuario que tiene un acceso a QuickBooks pero solamente ve el control de horas y eso es todo lo que puede hacer vamos a crear un usuario estándar y darle aquí abajo donde dice siguiente después le puedo decir qué tipo de acceso tiene tiene acceso a todo tiene acceso a nada que en este caso sería un usuario que está deshabilitado no hace mucho y después está limitado donde solamente puede hacer transacciones relacionadas a los clientes o solamente a transacciones relacionadas con los proveedores así que tú puedes escoger qué tipo de de qué tipo de usuario quieres utilizar después le das a siguiente y aquí tú te puedes decir donde si el usuario puede crear sus propios registros de horas tú puedes seleccionar cuál usuario adentro de QuickBooks o cuál empleado adentro de QuickBooks está relacionado con ese usuario y si lo doy aquí a no no tengo que escoger uno lo doy aquí a siguiente y después escojo si el usuario también puede tener acceso a crear usuarios adicionales y otras opciones del sistema le doy a siguiente pongo el nombre del empleado suponete que este es carlos garcía y el email es carlos arroba gmail punto com le doy a guardar a carlos le va a llegar un email él lo va a aceptar él va a crear su propia contraseña una vez que lo cree esa persona ahora va a tener acceso al QuickBooks si quieres deshabilitar un usuario te metes aquí y le das a borrar y eso lo deshabilita y ya le quita acceso a ese usuario para accesar QuickBooks para el resto del tiempo vamos a hablar de la conciliación bancaria para hacer una conciliación bancaria vamos a darle click al botón del engranaje arriba a la derecha y donde dice herramientas vamos a buscar conciliar y cliquear allí primero voy a seleccionar la cuenta banco que yo quiero conciliar y después voy a poner el saldo del final de ese mes del mes que voy a conciliar suponte que ese saldo sea un millón cero cincuenta y seis trescientos setenta estoy mirando el extracto al frente y voy a seleccionar el cierre de ese mes de ese de ese estado bancario que estoy viendo en el cierre de enero selecciono el treinta y uno de enero pongo el balance final y le doy abajo donde dice iniciar conciliación una vez que inicie la conciliación me voy a seleccionar que todos los débitos y todos los créditos todos los depósitos y todos los pagos que tengo en el extracto bancario sean iguales a los de QuickBooks si yo marco aquí arriba y los marco todos en teoría todo lo que tengo en QuickBooks debería ser igual al banco y la diferencia debería ser cero si la diferencia no es cero yo tengo que buscar identificar cuál de esas transacciones suponte que es este cheque del treinta y uno de enero que se pagó en enero pero no se cobró hasta febrero es el que está causando la diferencia y lo desmarco y una vez que tenga todos los pagos y depósitos deberes y haberes igual al QuickBooks que en el banco esa diferencia debería ser cero termine la conciliación bancaria y le doy a donde dice finalizar ahora para cerrarlos esto se hace para cerciorarse que todo lo que está en QuickBooks y todo lo que está en el banco sea lo mismo esto no se lo vamos a darle finalizar ahora esto no significa que la contabilidad está perfecta pero sí significa que el banco y el QuickBooks están en el mismo balance vamos a hablar ahora de hacer ajustes contables comencemos sacando un informe y veamos un balance general y vamos a identificar un monto que de repente el balance tiene que ser diferente vamos a suponer que este préstamo de ABC Corp en verdad es 550 porque hay que meterle 50 mil de intereses que se le van a acumular a ese préstamo es solamente un ejemplo entonces para hacer eso como no es una transacción de efectivo o una transacción que afecta a banco o una transacción operativa del día a día teniendo que ver con clientes y proveedores la única forma de hacer eso es haciendo un ajuste contable la forma que se hace eso es vamos a cliquear en nuevo y le damos a donde dice asiento del diario en el asiento del diario vas a tener el formulario para hacer el asiento del diario y seleccionas la divisa por lo general va a ser el peso colombiano y suponte que esto va a ser al cierre de febrero y la cuenta que se va a afectar es el préstamo ABC Corp y vamos a incrementar el valor de ese préstamo por 50 mil y lo vamos a debitar después vamos a meter unos ingresos que le estamos cobrando que son intereses vamos a poner ingresos por intereses de 50 mil es un ajuste contable un ajuste del balance un ajuste en balance de dos cuentas del cual la única manera de hacerlo es con asiento del diario o con un ajuste contable vamos a darle aquí a guardar con el asiento contable y cerramos aquí y veamos a ver el balance general donde vamos a ver que ahora el balance es 550 mil y si me meto en los informes y me meto en estado de pérdidas y ganancias voy a ver que por ahí debería haber unos ingresos por intereses de 50 mil ves bien claro como funcionan esos asientos contables hablando de informes vamos a hablar del poder que tienen los informes de QuickBooks estás viendo por ejemplo este reporte o este informe de pérdidas y ganancias aquí donde dice mostrar columna por yo puedo poner columnas por mes y lo de ejecutar informe y puedo ver mi reporte organizado por mes igual lo puedo hacer por día por semana por trimestre por año también lo puedo hacer por clientes y ver todos mis ingresos y egresos por cliente fíjate que aquí donde dice costo de venta para este cliente en particular que le vendimos inventario hay costos o gastos relacionados y todos los gastos que no están atados a ningún cliente en particular van a entrar en esta opción que dice sin especificar pero una de las cosas más poderosas que tienen los informes de QuickBooks es la capacidad de separarlo por ubicación o por clases que son centros de costo por ejemplo aquí donde dice clientes voy a seleccionar ubicaciones y darle ejecutar informe y ahorita en el QuickBooks yo no tengo configurado múltiples localizaciones por eso que dice sin especificar pero voy a modificar varias transacciones y ponerle unas ubicaciones particulares asumiendo que mi empresa tiene diferentes oficinas o diferentes centros de costo por ciudad por país o lo que sea y yo puedo llevar un control de ganancias y pérdidas por ubicación miremos estos 469 voy a cliquear voy a cliquear aquí con el control para que salga un menú un reporte nuevo y voy a cliquear en la transacción en sí y se va a abrir la transacción aquí donde dice ubicación voy a cliquear y voy a añadir una ubicación nueva voy a cliquear aquí ubicación nueva y le voy a poner a este Bogotá suponte que tengo una oficina en Bogotá y así llamo esa ubicación la voy a guardar y la voy a guardar y enviar continuar si se guarda la transacción es más yo no tengo que enviarse al cliente voy a solamente a guardar y cerrarlo ok ya terminé esa me voy a echar para atrás voy a cliquear en esta otra transacción y voy a abrirla y al abrirla le voy a poner la ubicación suponte que esta tiene que ver con una ubicación nueva o pongamos en el mismo Bogotá y le voy a dar aquí a guardar y cerrar voy a abrir la otra transacción déjame echarme para atrás esta de dos millones y pico y voy a cliquear en ella y le voy a poner una ubicación diferente vamos a ponerle nuevo pongámosle aquí Medellín y le voy a dar aquí a guardar y guardar sí y después cerrarlo y ver si tengo alguna otra que le falte localización esta misma también lo mismo lo que estoy haciendo básicamente es metiéndome en las transacciones previas y le estoy esta vez poniendo una ubicación para poder verlo en el informe voy a seguir haciendo esto aquí poniéndole su ubicación basado en donde se vendió ese producto o servicio o de donde es el cliente y le pongo en cada ubicación puedes poner ubicaciones ilimitadas voy a guardar aquí cerrar y ver el informe otra vez y ahora cuando veo mi estado de ganancia y pérdidas por ubicación ves que aquí están mis ventas 1.2 millones de pesos de ventas en Bogotá y 1.7 de ventas en Medellín lo mismo con los gastos los gastos también se pueden asociar con una ubicación en sí vamos a suponer que esto de 126 voy a cliquear aquí abrir la transacción y a ese le voy a poner pongámosle Bogotá guardar y cerrar sí veámonos para atrás veamos la próxima yo sé que es un poco aburrido ver como yo modifico transacciones pero es para que tengas una idea de ese trabajo adicional que hay que hacer de asignarle una ubicación a cada transacción para eventualmente poder ver un estado de ganancia y pérdidas por ubicación estoy metiéndome en cada transacción y corrigiendo o añadiendole esa ubicación o localización que esencialmente no se había metido antes le estoy asignando a cada una su ubicación las voy a terminar todas solamente para que puedas ver el informe final bien limpio sin nada de información donde dice sin ubicación entonces ya deberíamos estar casi listos fíjate que solamente me quedan dos transacciones esta de 4.80 vamos a abrirla y ponerle a esta Bogotá guardar vamos a hacer guardar y cerrar en vez de guardar y enviar porque ya esto se le envió al cliente y debería quedar una última transacción que es esta de 50.000 vamos a asignarle esta a la ubicación de Bogotá a las 2 y vamos guardar y cerremos aquí y miremos el informe final y fíjate que ahora tenemos un estado de pérdida de ganancia por ubicación y al final hay un resultado neto de cada ubicación así que si quieres tener un control de entradas y salidas por ubicación lo puedes hacer muy fácil con esta opción de ubicaciones también funciona parecido con esto que se llama clases que también funciona para costo de venta voy a seleccionar clases y darle ejecutar informe ahorita no tengo ninguna clase por especificar me voy a enfocar solamente en ingresos para ilustrar esto voy a cliquear aquí en los ingresos totales y aquí están todas las transacciones voy a cliquear en cada una de ellas y en cada línea le voy a meter una clase ahorita no tengo clases vamos a suponer que voy a dividir productos y servicios y esas son las únicas dos clases que voy a utilizar voy a crear una nueva que se llame productos y después voy a crear una que se llame servicios entonces es muy fácil lo voy a dividir por productos y servicios y basado en lo que sea que se está vendiendo voy a cambiar cada línea donde dice clase y asignarle esa clase veamos la próxima transacción al igual eso ya está todo listo aquí perfecto cerremos aquí veamos esta próxima de 420 y este le vamos a asignar ponte de productos porque esto se metió como una venta de productos veamos esta próxima de 300 este vamos a meterle a este servicio y este de abajo productos otra vez es muy importante que las clases es basado en lo que tú quieras utilizar este concepto de productos y servicios es solamente una ilustración para muchas personas eso capaz no puede ser útil capaz otro tipo de clasificación por ejemplo vamos a suponer que tú vendes varias marcas de varios productos y quieres saber cuáles son tus ventas por marca eso es una manera de hacerlo en vez de utilizar productos y servicios creas las marcas ahí donde dice clase todo es personalizable 100% a tu empresa y basado en tus necesidades ok este último creo que me quedan dos más esto es servicio guardar y me queda una sola transacción cerrar aquí y ya de la última se modifica y después vamos a poder ver el estado de pérdidas y ganancias 100% organizado por este concepto de clases o centro de costo o categoría vamos otra vez a pérdidas y ganancias vamos a utilizar aquí en clases y pongamos aquí digamos todo el año este año y ejecutar informe y podemos ver ventas por productos y por servicios como que si nos quedaron algunas transacciones sin especificar pero en el área de los gastos pero como ves aquí las ventas están bien organizadas entonces esa opción de ubicaciones y clases solamente está en la versión plus que es la más alta de las versiones de QuickBooks Online versión internacional y los reportes o los informes son extremadamente poderosos espero que te haya gustado este video tutorial de QuickBooks Online en español versión internacional te veo en el próximo video saludos saludos saludos